Volvimos, las noches ya no serán igual Nuevas historias que contar, volvió el ritual Martes, 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 Martes Volvimos, para quizás hacerte temblar Hacerte reír hasta llorar, volvió el ritual Dale, dale, dale Con estos sonrisas no van a matar 101.5, ese es el día de la noche Llegó la noche Nos volvemos a encontrar en el mismo lugar Donde soñamos estar junto a vos La noche llegó Llegó la noche Ya no vas a preguntar Si vamos a regresar Porque volvimos Somos realidad Bienvenidos al martes Bienvenida a primavera 21 de septiembre Estamos en vivo desde ahora Y hasta las 12 de la noche Bienvenidos a la noche pop Especial paranormal Ya no vas a preguntar Si vamos a regresar Porque volvimos Somos realidad Bravo Bravo, 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 bravo Dale que arranca Dale, 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 dale A laburar Vamos testículos de codorniz Que volvió Héctor a la pop Esta es una historia real El locutor distraído Se olvidaba de hacer los concursos Es solo un adelanto Es solo un adelanto Hola Héctor Saludos para José Lu de Bulogne La radio está espectacular Aguante la tranoche pop Sos un genio, capo Sos un genio Excesivo en la radio pop Y también en la radio beban Aguante la radio Aguante, loco Aguante la radio Hola gente de la pop Yo acá en casa Tengo talismanes de todo tipo Y para más protección Una novia su cubo Así que estamos protegidos por completo Es Satan Klaus Hola Héctor Acá estamos con mi hija Sol Escuchame No podemos escuchar la radio ¿Qué pasó? Bajamos la aplicación Nada Debe ser fantasmita Ese que anda por ahí Es paranormal, loco A ver si lo expulsamos Es paranormal Hola chiquis Mirá, ahí te mando un video Para que lo vean Esto pasó hace tres años A ver, a ver En mi casa Y anoche Anoche Termino de escuchar la radio Como a las 12 A las 2 de la mañana Sí Voy a dormir Y en la pieza Donde estoy con mi mujer Apagamos la luz Y todo Y se cae algo De un estante Y prende la luz Y no pasaba nada Y era un cuadro Digamos Se cae un cuadro Y bueno Lo volví a colgar de vuelta Y me está pasando Últimamente cosas en casa Que antes no pasaba Ahí te mando el video Cuidado Hola gente Acá Ori le habla El Bajo Flores Saludo al chueco Que está dando vuelta En el móvil Escuchando Otra noche Paranormal Bueno Bienvenidos a todos Feliz primavera Chicos Martes 21 de septiembre Estamos en vivo Desde ahora Y hasta las 12 de la noche ¿Cómo andan? Bien Bienvenidos a Paranormal Ya pueden empezar a tuitear Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor Te estamos escuchando Desde donde Pueblo Provincia Localidad País En Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Los quiero ver ahí Numeral de 20 a 24 Pop Radio Héctor Te estamos escuchando Desde donde Quiero saber absolutamente todo Numeral de 20 a 24 Pop Radio 20 y 24 con número Numeral de 20 a 24 Pop Radio Puedes subir fotos También en esta super noche De martes De primavera ¿Cómo recibieron la primavera? Cuéntenme todo En Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hoy Sorteamos otro libro De la noche paranormal En Twitter ¿Por qué te lo mereces vos? Paranormal Exactamente En Twitter Héctor Yo me merezco el libro ¿Por qué? Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor ¿Cómo te va? Dejame Víctor Lulo Che loco ¿Por qué no estás los viernes? Mejor tendría que saltar los miércoles De los viernes Sobre todo Los viernes a las 12 de la noche Es cuando empieza todo Cuando empieza toda la cosa rara Tenemos que descansar un día Tenemos que descansar Pasaste mi mensaje Genio El conde te habla Gracias Gracias Me hiciste compañía Muchas Muchas noches Y ahora que volviste Bueno Usted no le dice Te reagradezco Te reagradezco el que Hayas vuelto Ya voy a ir por ahí Cuando vuelva el taxi Que nos falta mucho Voy a pasar por la puerta A saludarte Dale loco Los espero a todos Hola Héctor Hola Desde San Luis Te seguimos siempre Un abrazo grande para todos Excelente Saludos para todos Dale que ya arranca Reportándose acá Cristian El lavado del diablo Hola Cristian Barrio Cenes Acá donde viven Todos los duendes La reserva Paranormal Paranormal Estamos en vivo Se pueden empezar a reportar Donde los están escuchando Me mandas un video Te quiero ver En esta noche de primavera 11 27 84 1073 Héctor así te escuchamos 11 27 84 1073 Héctor Vídeos Aquí Guillermo reportándose Ya hasta el final Saludos a los muchachos de Ford Saludos loco Hola Héctor De Wilde Joel de Wilde Gustazo Me encanta la radio Siempre la escucho Por ahí me trabaja Gracias querido Que viene Siempre la escuchan Siempre la escuchan ¿Por qué no mandan comida? Hola Héctor Buenas noches Muy buen programa Acá Carlos De Varela Hola Carlos de Varela De la combi Ahora tengo un ratito libre Así que estoy solo Escuchándote A las 10 levanto a los pasajeros Excelente Vamos a estar todos Escuchándote un rato Hasta las 12 Hasta las 12 te hago la aguante Héctor Vamos vamos Bueno a propósito Gracias loco A propósito del pasajero ¿Se pueden descargar la foto Del perfil Del Whatsapp paranormal? Te metes ahora en el 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Descargate la foto Del perfil Del Whatsapp paranormal Y la reenvías a tus grupos de Whatsapp paranormal Y le pedís a tus contactos Y a tus grupos de Whatsapp Que por favor reenvíen esa foto También a sus propios contactos También a sus propios contactos Una cadena de viralización Te metes en el Whatsapp paranormal El 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Te bajas la foto de perfil De nuestro Whatsapp paranormal Y la reenvías Reenvías esa foto A todos tus contactos de Whatsapp Lo podés hacer ahora Gracias Gracias a todos Chicos Basta de pavadas Abramos Si señor Bienvenidos Bienvenidas Suban el volumen Comienza el show Comienza el ritual Desde ahora y hasta las 12 de la noche Esto es La noche pop Especial Paranormal Yo soy Héctor Rossi Si querés salir al aire en vivo Ya escribí la palabra vivo Y envíala al 11 27 84 1 0 7 3 Vivo al 11 27 84 1073 Suban el volumen Empieza el ritual 1 2 ya vienen por ti 3 y 4 cierra la puerta 5 y 6 agarra el crucifijo 5 7 y 8 No duermas aún 9 y 10 Nunca dorm Mira Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes Que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosía ¿Qué tal? Buenas noches Un gusto escucharles Encontré el dial accidentalmente Bueno, yo les comparto mi historia Mis papás habían comprado una casa De la ciudad de donde soy ¿No? En mi niñez Estaba todo bien Estaba todo lindo Como la habían comprado Entonces las primeras épocas Teníamos que ir a descansar A la casa Y hacer algunos acelos Y todas esas cosas Yo y mi hermano Porque mis papás trabajaban Tenían sus actividades Y como ambos teníamos Entre 14 y 18 años Pónganle Hacíamos algunos acelos en la casa Nos quedábamos ahí Pero había un problema Como la casa era en plena esquina Todo el tiempo se entraban autos Se accidentaban Todo se arreglaba Pero una vez que se arreglaba Pasaba un tiempo Y se volvía a entrar otro vehículo O sea, era una situación constante Que no podíamos detenerla Pero más allá de todo Yo les confieso Habíamos empezado a acabar la casa Como lo arreglábamos Sacábamos la tierra La empezábamos a acomodar Habíamos encontrado huesos De todo tipo Pero más allá de todo La casa en sí era pesada En las noches Mientras dormíamos Hay veces no nos ligaba sueño Porque parecía que Por las paredes Alguien se entraba Hacía ruido el cascajo Se movían las cosas Y más de una vez Salíamos al patio a mirar Y no había nadie Era como que esa entidad Nos molestaba todo el tiempo Y cuando salíamos al patio Muchas veces hacer algo Por las tardes Anocheciendo Las cosas de las habitaciones Se movían Hacían ruido Más allá de eso También por las noches Estábamos en una habitación Pero en la otra habitación Se apagaban Y se prendían las luces Tuve que irme de ese lugar Mi hermano se siguió quedando Y les confieso Que después de un tiempo Mis papás vendieron esa casa Pero De ahí para adelante Yo estoy convencido Que siempre algo hay Más allá de nuestros sentidos Más allá de esta forma De vida que tenemos Saludos grandes Y muy linda la programación ¿Qué tal? Buenas noches Grupo Paranormal Bueno Les vengo a A compartir Un hecho Que pasó en mi casa Ya hace varios años Una noche Estaba hablando Por celular Con mi novia Ya era muy tarde Tipo once y media Por ahí Le dije Estaba en la cama Le dije que no me corte Que me iba al baño Me iba a hacer pis Y volví Dejé el celular ahí En la cama Me fui al baño Terminé de hacer pis Fue la luz Cerré la puerta Y me fui a la cocina A buscar un vaso con agua Tengo la costumbre De tomar agua En la noche Volviendo Para mi pieza Veo la luz del baño Prendida Y no escuché A mis viejos Ninguno de mis viejos Levantarse Nada Entonces golpeo la puerta Y No me contesta nadie Abro No había nadie Le digo Bueno Olví de la luz Del baño prendido Lo apagué Cerré la puerta Me di vuelta Para entrar a mi pieza Y veo de refilón Que la luz de la cocina También estaba prendida Uy Qué boludo que sea Digo Yo la concha de la lora Voy Apago la luz De la cocina Vuelvo para mi pieza De vuelta La luz del baño Prendido Ahí ya me empecé a cagar Toqué de vuelta La puerta No había nadie Y apagué la luz Me fui para La pieza de mi viejo Yo 16 años Les abro Les abro la puerta Le digo Mi viejo Viejo Están prendiendo Las luces De la casa Le digo Mi viejo No entendía Un carajo Me dice Están prendiendo Las luces Para colmo Ya no me podía dormir Y no sé por qué Bueno no sé Si ya estaba Ya estaba maquinando Pero escuchaba Los muebles Del comedor Del comedor Como arrastrándose Tengo unos sillones Escuchaba Cómo se arrastraban Los sillones Estaba mal Mal No pude dormir O sea Me dormí Tarde No podía Ni quería salir De la pieza Así que bueno Me pasó eso Un cagazo terrible Así que bueno chicos Un saludo Mándanos tu historia Por whatsapp 11 27 84 10 73 ¿Qué tal? Buenas noches para todos Hola ¿Cómo andan? Bienvenidos Bienvenidas al ritual La noche paranormal en vivo Hasta las 12 En twitter Somos Numeral De 20 a 24 Pop radio Numeral De 20 a 24 Pop radio Los espero a todos Ahí se pueden reportar Para hablar en vivo La palabra vivo Al 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Pueden escribir su historia O grabarla en un audio Hay un video en instagram En arroba pop radio 115 El video Del alma que sale del cuerpo En una morgue Hay una cámara de seguridad Que toma la imagen de un cuerpo En una camilla Y efectivamente algo pasa Porque se ve salir el alma Del cuerpo Yo sé que hay gente Que no cree en esto Pero los invito a ver el video A dejar un comentario A etiquetar a sus amigos Y amigas Fanáticas del fenómeno paranormal Para que también saquen sus conclusiones El video está en Arroba pop radio 115 En el instagram de pop Arroba pop radio 115 También lo subí a mi cuenta de instagram Que es Arroba Héctor locutor ok Arroba Héctor locutor ok Metete allí Arroba Héctor locutor ok Te invito a ver y comentar el video Por teléfono ¿Quién habla? Buenas noches Hola Hola Ezequiel ¿Sos vos? Sí ¿Cómo te va Héctor? Bienvenido Sé que tenés una historia para contarnos Te escuchamos Sí Bueno Esto me pasó hace 12 años Estaba acosado Eran como las 4 de la mañana Aproximadamente Me despierto Y luego me levanto Y veo que se me prende El triciclo de mi hija Que tiene luces No le presté atención Me levanto para el baño Cuando salgo del baño Se prende otra vez Se prende Bueno Fui a acostar Y intrigado me quedé Y miro para otra vez Y se prende otra vez Entonces me levanté Prendí la luz De la habitación de mi pieza De la pieza de la nena Estaba abierta la puerta Ahí no dormía nadie Porque yo Recién empezaba a hacer la casa Y tenía terminada Las dos habitaciones Esa Y me volví a sacarle la pila Y no tenía pila O sea que el juguete se enciende Y no tenía las baterías puestas No tenía pila, sí Me agarró un escalofrío terrible ¿Y qué te pasa? Fui y me acordé a mi casa Y me quedé ahí Pero eso me pasó Hace, sí Hace como 12 años Gracias loco por contarlo No, gracias a vos Un abrazo grande Cuídate Chau chau Así empezamos ¿A quién le pasó esto mismo? ¿De artefactos eléctricos O juguetes Que se activan solos Aunque no tengan la batería puesta? Porque ese es el fenómeno poltergeist Así se vive Muchos juguetes Pero también Artefactos eléctricos Como el televisor Que se enciende solo Hay gente que asegura Que en el medio de la madrugada Se le enciende el televisor ¿Te pasó alguna vez? Y que a veces se enciende Justo para dar un mensaje puntual Como también la música Nunca me voy a olvidar La historia que me contó acá mismo Dalis Ferreira Hace unos años En la noche paranormal Ustedes saben que el hermano De Dalis Se suicidó Ella me contó acá Que en una tarde Que estaba muy angustiada Pensando en su hermano Fallecido Se sube al auto Y se dispara la canción De árbol El fantasma Recuerdan la letra ¿No? Salgo volando Por la ventana Cuando mi cabeza explotó Coincidiendo Con la manera En la que se mató El hermano de ella El tema habla de que ahora Está en un lugar mejor Y ella sintió Que ese fenómeno No era una casualidad Sino que era un mensaje Que venía de parte de su hermano Cosa que yo también creo Cosa que yo también creo Hoy la Mona Carballo En vivo con nosotros Mona, ¿qué tenés? Hola Héctor Hola paranormales ¿Cómo están? Te damos la bienvenida Muy buenas noches Para todos ustedes Para toda la comunidad Unidad paranormal Que está disfrutando Del aire de Pop 101.5 Por supuesto Pueden ustedes Reportarse Contarnos historias O contarnos Qué les pareció La historia de hoy En un rato Cuando escuchen De qué se trata Nuestro WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073 Arroba Hector Locutor Ok En Instagram Arroba Hector Locutor En Twitter Hashtag Como cada noche Pop Paranormal Pop Paranormal El hashtag De hoy Y de todas las noches Hoy hablamos de esto Que sigue causando sensación Hablamos del trágico destino De actores De actores Actrices Protagonistas del Poltergeist La película de terror Dirigida por Tove Hooper Y producida por Steven Spielberg Que les cuento Que durante Y después Del rodaje Del estreno De 1982 Se acumularon Distintas situaciones Trágicas Y paranormales Realmente Hubo de todo Porque además Las actrices Pasaron por situaciones Muy difíciles Incluso algunas Llegaron a la muerte Y además Un detalle Que no lo había Escuchado Como les conté Steven Spielberg Era el productor Pero en un momento De la película Toma el control Del rodaje Aunque no era El director Porque Hooper Estaba Atravesado Por un drama Sombrío Que era su adicción A la cocaína Entonces no podía Atravesar Por el rodaje Por los sets No sabía Cómo dirigir A los actores Las actrices Estaba pasando Y atravesando Un verdadero infierno Por eso Algunas de las escenas Que se utilizaron En la película Se vuelven Realmente Escalofriantes No se Intensifica Todo lo Paranormal Lo escalofriante ¿Por qué? Porque se utilizaron Esqueletos Reales En la película Por eso No es que es real Sino que realmente Son esqueletos Puestos ahí No es decorado Están puestos a disposición Y ahí es donde Empiezan a vibrar Y a sentir situaciones Extrañas Tanto en la producción Como el rodaje Como los actores En un rato Vamos a hablar De estos casos Que te cuento Hoy se viene Una buena noche Paranormal Reportate a través Del Twitter Arroba Hector Locutor Hashtag Pop Paranormal Y numeral De 20 a 24 Pop Radio Usamos los dos Hashtag Numeral De 20 a 24 Pop Radio Bienvenidos y bienvenidas Hoy hay Historia Central Retro Suban el volumen Este es Un adelanto Esta es La historia real De Mortal Pueblo Fantasma En primera persona Me llamo Álvaro Fluch Soy licenciado En turismo Y esta es Mi historia Manuel Mi bisabuelo Llegó a Villa Epecuén En la década De los 50 Con mi bisabuela Y mi abuelo paterno Allí vivieron Largos años Y lo vieron crecer Como balneario Por sus aguas saladas Que Decían Tenían la salinidad Del mar muerto Y servían Para curar enfermedades Él no era Como los demás Que iban a instalar Negocios Y vivir del turismo A expensas De los visitantes No Él era algo más Diferente Mi bisabuelo Manuel Fluch Era lo que la gente Llama curandero O brujo Pero yo prefiero decir Que era chamán Hay que imaginarlo En aquella época Con los pelos rubios Largos Y su barba Que más tarde Recortó Caminando entre Tanto afeitado Con cortes De pelo americano Y a lo sumo Un bigote Él había aprendido De pibe Cuando llegó Al país De chico Desde Alemania Junto a sus padres Mis tatarabuelos Este era Vendedor ambulante Y luego de que Falleció su esposa Solía ir de pueblo En pueblo Ofreciendo baratijas De Buenos Aires En los pueblos Del interior En Río Negro Mi bisabuelo Conoció en una pulpería A una familia Indígena mapuche Quiso quedarse Quiso quedarse Con ellos Y como mi tatarabuelo No era muy aprensivo Y prefería una boca Menos para alimentar Lo dejó instalarse A vivir allí Junto a esa familia Que lo adoptó Como uno más de ellos Allí aprendió Las técnicas ancestrales De los pueblos originarios Desde el respeto A la tierra A su religiosidad Y espiritualidad Esto último Incluía también El poder de convocar A los espíritus Y maldiciones Cuando fuese Estrictamente necesario Se hubiera quedado A vivir allí Para siempre Pero conoció A la que luego Sería mi bisabuela En la misma pulpería Que él Conoció a su nueva familia Y meses después Se fueron a vivir A Chipoleti Como no había médico Solía ser visitado Por los pocos vecinos De la época Para que los curara Porque ya se había Hecho fama de curandero O como decían Las malas lenguas De brujo Solo un adelanto Chicos Solo un adelanto De la historia Central retro De esta super noche De martes Un adelanto en vivo En la noche de pop Solo un adelanto ¿Qué les pareció hasta acá? ¡No! ¡No! ¿Cómo que un adelanto? ¡No! Solo un adelanto ¡No! Quédense con nosotros Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio ¿Qué les pareció el adelanto? Señoras y señores Bienvenidos Bienvenidas a la noche pop Especial paranormal Tanda Y arrancamos con todo Quédense con nosotros Ya venimos Hasta la medianoche Estás en vivo Marco ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches a todos Bienvenido ¿Todo bien? Bien Bueno, muchas gracias Creo que no hace falta Claro que soy de cordón No, no Te lo iba a preguntar Pero me di cuenta Que el acento marcado Ya definió Que todos se dieron cuenta Un poco nervioso quizás Pero bueno Te voy a contar Una historia Que en realidad La historia no es mía Pero es una historia Que le pasó A una persona conocida Que La historia del familiar Al norte ¿Sí? El perro familiar No sé si la escucharon Bueno Te la cuento Estaba yo cargando alcohol En el norte Yo ando en los camiones Y Le pregunto A esta persona Que me estaba cargando Le digo ¿Qué tal el familiar? Y me dice ¿Qué sabe del familiar vos? Mira Le digo Es una historia Que la conoce todo el mundo Acá en el norte Me dice Yo te voy a contar Una historia Que me le contó mi abuelo Que fue del Compañero de él Porque hace muchos años En el norte La caña se cosechaba A mano Con machete ¿Sí? O sea Hoy por hoy Todo se hace con máquinas Como todo ¿No? Sí Y bueno Esos eran compañeros Esta persona Era corpulenta Y muy creyente Él siempre andaba Con su machete En la cintura Y con la biblia En la mano No voy a decir El nombre del ingenio Pero está al norte De Salta ¿Sí? El patrón Un patrón Que lo conoce Todo el mundo Lo llama A la casa Al chalet Para que lo ayudara A limpiar en el sótano Ordenar Y demás historias Barrer Entonces cuando Cuando él baja Al sótano Muy oscuro Con un farol Te hablo hace 40 años atrás Empieza a iluminar Y bueno Para empezar a ordenar Libros Y demás cosas Que había Como hay en todo sótano En un rincón Ve un bulto De ojos rojos Automáticamente Se da cuenta Quién era Era el familiar Entonces saca su machete Y comienza a luchar Con el perro Cuando En el medio de la lucha Él logra lastimarle La oreja Al perro Entonces se detiene El animal El animal El diablo Como lo quieran llamar Se detiene Y le dice Te voy a perdonar la vida Porque nadie Logró lastimarme Lo deja salir del sótano Cuando sale del sótano Lo ve el patrón Y le dice ¿Qué hace acá usted? Entonces en el mismo momento Él lo toma Contra la pared Y le quiere Le quiere cortar el cuello Matarlo Porque imagínate Que lo había mandado A morir directamente Y le dice Disculpame Yo tengo un pacto Y debo cumplirlo Yo no tuve La intención De matarte Le dice Toma todo el dinero Que vos quieras Que está arriba de la mesa Pero por favor Perdóname la vida Vos sabés Que todos los años Se pierde Un empleado Del ingenio Esta vez te tocó A vos Pero yo no lo elegí Esta persona Toma todo el dinero Que pudo En bolsas Y nunca más Nadie lo volvió a ver En el pueblo Una historia Como esta Hay un montón Al norte Ojalá Se sirva Para abrir El debate Del familiar Muy conocido El perro familiar En todos los ingenios Del norte argentino Que son muy conocidos Con el tema Del azúcar Gracias por Gracias por contar Tu historia Abrazo Puedes hacer Mola noche Chau chau Estamos en vivo Son historias reales 11 27 84 10 73 Sus historias escritas También al whatsapp Hola Héctor Buenas noches Me llamo Andrés Vivo en San Antonio de Pado Les cuento lo que me pasó Hace algunos años Viajaba en el tren Sarmiento Llegando a 11 En el primer vagón Se acerca una señora Y me pregunta Si faltaba mucho Para llegar a 11 Le dije Falta poco Ahí termina el recorrido La veo que va Hacia la cabina Del conductor Volteo la vista Me enderezo Y ya no estaba más La busqué por todo El vagón A ver si se había sentado Y no estaba Literalmente desapareció Hasta hoy No le encuentro explicación Saludos y felicitaciones Por la vuelta del programa Hola Héctor Dice otro mensaje Soy Diego de Mataderos Hace 6 años Fuimos con 2 amigos A pasar el día A la isla Martín García Y dentro de los posibles recorridos Está el pequeño Antiguo cementerio Alquilamos Dos caballos Esos que parecen A control remoto Porque son remansos Y tienen el recorrido Hecho todo el día Cuando pasamos Por la puerta Del cementerio Los hice entrar Mucho no les agradó Se lo notaba En la respiración Los movimientos A disgusto Pasamos por las tumbas Más antiguas Que tienen placa De cemento Y una de ellas Gracias Hola soy Emma Delanús Nueva oyente Aquí va mi historia Hace 20 años Mi mamá Mi hijo de 15 Y mi ahijado de 16 Cenaban en el patio Donde tienen plantas Un árbol de limón Cuando escucharon Una bolita Que se estrelló En el piso Y fue saltando Pero no se veía nada Yo vivo arriba Mi ahijado Creyó que era mi hijo Pero dormíamos Era tarde Como ellos No hicieron caso Se estrellaron Con más fuerza Estas bolitas Contra el piso Por supuesto Los chicos Se pusieron a buscar Debajo de las macetas Y nada Entonces mi mamá Que es de campo Les dijo No busquen nada Y entren en la casa Habló en voz alta Soy creyente en Dios No tenés nada Que hacer en mi casa Le dijo al aire En ese momento Se escuchó Como algo Trepaba el árbol Que se sacudía Del peso Se escucharon Arriba del toldo Pisadas Una, dos, tres Y desaparecieron Esta historia Es real Tengo más historias Porque vivo al lado De una casa velatoria Gracias por estar ahí Buenas noches Héctor Siempre escucho tu programa Hace años que seguía Y no lo escuchaba más Hace rato Porque no lo encontraba Porque trabajaba Y ahora estoy escuchando de nuevo Y está muy bueno el programa Como siempre Te quería contar una historia Que nos sucedió En la fábrica que trabajábamos Una fábrica de media Era grande el depósito Y trabajábamos entre cuatro O cinco Pero siempre uno Cuando andaba entre las cajas Uno sentía la presencia De la persona Que seguía al lado de uno Que una como algo frío Algo negro Medio raro Siempre todos Todos los muchachos Sentíamos la presencia De la persona Y un día Faltamos todos Nadie Fuimos a la URAC Solamente una persona O el amigo Fue a trabajar uno solo Y estaba sentado Entre las bolsas A la hora de descanso Estaba como que Medio dormido Ya como la una A la mañana Más o menos Estaba medio dormido Entre las bolsas Y siente que se le estiran De la pata Que le estiraban la pata Y después el amigo Dice No hinchen No hinchen Dice Como pensando Que lo estábamos jodiendo Y después se acuerda Que él estaba solo En la fábrica Que no fue nadie A trabajar Que solamente él estaba De ahí salió corriendo De ahí nunca más Trabajó solo a la noche Esa era la historia Digo Venga Buenas noches Y a todos los oyentes Hola chicos Buenas noches ¿Cómo están? Bueno Mi nombre es Cristian Trabajo acá en Toyota Zárate Trabajo en vigilancia Vos sabés que Tengo mi nene Que tiene un añito Está por cumplir dos Y vos sabés que De bebé Él miraba la pared Y a veces se reía Se reía Pero como si fuera Que alguien le hacía juegos Y a veces Lloraba Como si fuera Que lo lastimaba Vos sabés que Me empezó a preocupar eso Pero bueno Lo tomé como Es chiquito Es bebé Todavía no No distingue Lo bueno de lo malo Lo dejé En la nada Bueno hace un par de días Este Después de que pasó Todo esto Mi mujer Yo tengo Como un duplex Vivo en un duplex Entre pisos de madera Y mi mujer Estaba cocinando Y sentía que Alguien caminaba Por los pisos de madera O sea En las piezas En la parte de arriba Alguien caminaba Y Como tengo otra nena Más grande Mi mujer pensó Que era mi nena Y le decía Que se deje De hacer ruido Porque el bebé Está durmiendo Bueno la cuestión Es que subió mi mujer Para retarla Y nada Cuando subió Mi nena más grande No estaba Estaba en el patio Jugando Y mi mujer Se quedó helada Después de eso También Estábamos acostados Estábamos casi Dormiendo Dormitando Con mi mujer Estábamos mirando Creo que una película Sentimos como que Se caen los platos Vasos Como que alguien Tiró las cosas De la cocina Y cuando Dice a mi mujer Que me fije Bajo Miro Y no había nada tirado Sinceramente No entiendo No sé por qué No sé qué será Whatsapp 11 2784 1073 En vivo ¿Quién habla? Buenas noches Buenas noches Héctor Hernán Hola Hernán Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Gracias Mira esto pasó Hace varios años Estaba En casa Durmiendo Y De pronto No me pude mover más No me pude mover más No me pude mover más Y sentía como que Alguien me aprisionaba Las piernas No me podía mover A partir de ahí Empecé a consultar Con un amigo mío Que era Chamán Y Me dijo que había Un ente O un espíritu O algo por el estilo Dentro de casa Que lo tenía que invitar A salir De mi casa Que no era bienvenido Hice eso No me funcionó Absolutamente nada Directamente Y un día Él me invita A lo que era La casa de él O algo por el estilo El consultorio Digamos para llamarlo así Yo estaba Sentado en una mesa De costado Él estaba en la cabecera Y donde yo estaba Veía Un pasillo Donde a la derecha mía Se veía una puerta Y a la izquierda mía Se veía otra Y en el fondo Se veía otra Me dijo que Por una cuestión De tranquilidad Y seguridad Las puertas Iban a estar cerradas Y de pronto veo Empezó con una sesión De limpieza Sobre mí Y de pronto veo Desde la puerta De la derecha Donde yo miraba Que sale una mujer Muy vieja Muy Andrajosa Caminando muy despacio Me mira Se mete en la puerta De la izquierda Y se empiezan a escuchar Cosas que se caen Que se rompen Y demás Lo miro El hombre No me dice nada Cuando termina De limpiarme La El alma Para llamarlo así O el cuerpo Le pregunto ¿Quién era esa mujer? Me dice La bicha Digo ¿Qué es la bicha? Lo que tenías vos encima Digo ¿Pero vos escuchaste Lo mismo que yo? No sé ¿Qué escuchaste vos? Yo le digo Yo escuché Como que Donde entró En la habitación Se empezaron A caer las cosas Se rompían cosas Me dice Bueno, entrá Entro Quiero entrar Abrir la puerta Y la puerta Hacia la izquierda Estaba cerrada Entro En un baño No había Absolutamente Nada caído Y del otro lado De la puerta Quiero también abrirla Y estaba totalmente cerrada Con llave Y era una habitación O sea que Las cosas Pasaron ¿Qué pasó? No lo sé Pero a partir de ahí Me empezó a ir todo mejor Che, es muy fuerte lo que contás O sea, para terminar de entenderte Se materializó Esta bicha Que vos tenías adentro Digamos, algo espiritual Malo que tenías Se materializó Y salió de tu cuerpo Así es Supuestamente Según lo que dijo esta persona Salió de mi cuerpo Directamente Se materializó Como una mujer Una trajosa Pasó por delante mío Y se salió de un lado Se metió en el otro Pero O sea, era una Yo no conocía la casa La verdad No entendía nada No sabía que había un lado No sabía que había el otro Tampoco sabía Que estaban las puertas cerradas Y lo primero que estaban Estaban las puertas cerradas Quise abrirlas Y estaban atas con llave O sea, que era Imposible Que algo pasara No, me dejaste impactado Che con tu historia Te mando un abrazo grande Gracias Héctor Un placer Gracias por estar Chao Qué fuerte, ¿no? Porque yo escuché De estas historias Muchas Imagínate Ocho años de la noche Paranormal en la pop Más allá del tiempo Que no estuvimos El programa Lo seguimos haciendo Es la primera vez Que escucho Que se materializa Porque había escuchado Y vos también Seguramente Que se materializan pelos Hay mucha gente A la que le hacen Un trabajo de brujería Cuando limpian A esa persona Encuentran En su estómago Pelos La persona vomita Y vomita Una madeja De pelos negros Largos Pero acá se materializó Una mujer Andrajosa Arapienta Que salió corriendo Y se escondió Por unas habitaciones Me puso realmente La piel de gallina Historias como estas En el aire Mándame la tuya 11 27 84 1073 Te invito a salir Al aire en vivo Me llamás por teléfono O por llamada De whatsapp O me escribís La palabra vivo Y yo te llamo a vos Escribí vivo Y mandalo al 11 27 84 1073 Vivo al 11 27 84 1073 Hola escribís Buenas noches Héctor Me llamo Nahuel De Urlingham Paso a contar mi historia Situándonos en 2011 Provincia de Salta Donde tengo familiares Era verano Y yo había ido A vacacionar Allá es muy común Que la gente hable Sobre duendes O leyendas urbanas Pero siendo porteño No le di importancia En una de esas salidas Que hice a zonas de boliche Volví a casa de mi familiar Viajando en colectivo Ya se había hecho de noche Y en un momento Me dormí Y desperté casi llegando A la última parada Del recorrido Me di cuenta Que solo estábamos En el colectivo El chofer Una chica Sentada en el fondo Del colectivo Y yo En ese momento Con el colectivo En marcha Me acerco al chofer Para preguntarle Dónde estábamos Y el chofer Sin despegar los ojos Del camino Y con terror En su cara Me dice No hables Sentate de nuevo En tu lugar Y no la mires No me dijo mucho Pero interpreté Lo que me quiso decir Sentí un frío En toda la espalda Como si algo Estuviera generando Una presencia aterradora Hice caso Y me senté en el asiento Al finalizar el recorrido El chofer Apaga la marcha Del colectivo Y en ese momento Se apagan las luces De manera intermitente Yo solo miraba Hacia el piso Pude sentir Un olor a podrido Terrible Y pasos Desde el final Del colectivo Pasos que se quedaron Al lado mío Abrí los ojos Y pude ver unos pies Llenos de barro Y esa entidad Que me decía Me ayudas Me ayudas Me ayudas Siguió caminando Y se bajó Del colectivo Cuando abrí los ojos Eso ya no estaba El chofer me dijo Que era una chica Que habían atropellado En esa ruta Y que cada noche Al finalizar el recorrido Su espíritu Aparecía en el último asiento Hola Héctor Mi nombre es Hernán Y mi historia Es Ya de por si Cuando era chico Mi familia Me contaba Que era muy perceptivo Que a veces Hablaba Y decía Que estaba hablando Con alguien Muchas veces Desaparecía Y decía Que estaba Con algún amigo Una vez A los tres años Hice como Quince cuadras Caminando Y me encontraron Llamaron a la policía Me encontraron Volviendo Y era como un milagro Que haya cruzado Tantas calles Y no No me pasara nada Pero la historia En si es Una vez que volví De fútbol De practicar fútbol A todo esto Yo tenía Once Doce años Vuelvo muy Muy cansado Tan cansado Que me tiro Sobre la cama Sin siquiera Sacarme los botines Empiezo A soñar Que iba caminando A dos cuadras De mi casa Donde en ese momento Vivía Había un kiosco Que tenía un teléfono Público Esos teléfonos Públicos antiguos Que se usaban Con fichas Que tenías que comprar Las fichas Para poder hablar Ese teléfono Había quedado ya obsoleto Pero había quedado No funcionaba Y quedó ahí El kiosco cerró Y quedó A todo esto Soñé Que cuando Estaba llegando El teléfono Ese teléfono sonaba Y no había nadie Entonces yo me acerco Y atiendo el teléfono Y cuando atiendo el teléfono Del otro lado Escucho una voz Se reía Y me decía Algo que no puedo recordarlo Pero que yo me quedaba Paralizado Paralizado Con mucho miedo No podía hablar No podía soltar El teléfono Y lo que sí recuerdo Es que algo me quema En la mano Algo me quema En la mano Me despierto Grito Y mi mamá asustada Prende la luz De la pieza Y me dice ¿Qué pasa? Al otro día Encuentro que En mi mano Tenía una marca Como si hubiese estado Agarrando una ficha De teléfono caliente Tenía la marca De la ficha En el medio De la palma De la mano Y barriendo mi mamá Encuentro una ficha De teléfono Yo no le conté No me animé a contarle nunca Pero fue algo que no sé No sé si fue un sueño No sé si fue una señal No lo sé La cosa es que me dio mucho miedo Héctor Rusi En la Pop 101.5 Estamos haciendo la noche paranormal ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Perfecto ¿Cómo te llamás? Franco Zalandí Hola Franco Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, mirá Te comento Yo una noche Estaba por ir a la casa De la que ahora sería Mi exnovia Y estaba hablando Con mi vieja De las situaciones Paranormalas Que vivió ella Que estuvo varias En alguna otra ocasión Te voy a contar Si te querés Y bueno Ya la noche Pintaba media rara Habían pasado Ríos extraños Bueno, ya en un ambiente Viste, medio extraño Bueno, luego que yo termino De conversar con mi mamá Agarro mis cosas Y bajo Yo voy a un edificio Y antes de abrir la puerta De salida a la calle Escucho como si se abriera la puerta Y como si pasara alguien Al lado mío Hablando Cuando pasa alguien hablando Solo se escucha Como la voz de alguien La cuestión era Que no había absolutamente nadie Entonces yo Me quedé como diciendo ¿Qué? Pasó Dije Bueno, debo haber pensado mal Debe estar bajando alguien Me quedé esperando Que bajara alguien De la escalera Y se apaga la luz Que es automática Y nunca bajó nadie Me quedé como 5 minutos Esperando Y nunca pasó nadie A todo esto Bueno, yo sigo mi camino Abro la puerta Salgo Arranco el auto Y empiezo a manejar Doy la vuelta Por una calle Ya te hablo Son 12 y media Una de la noche Día de semana Una de la mañana Perdón No hay nadie en la calle Me meto por una calle Que no hay nadie Que normalmente Y veo como cae un globo Rojo De la mitad del cielo O sea, no es que vino De algún lado Ni se arrastró por el piso Y cae justo arriba En el centro del capó Del auto Y se queda ahí Como por una cuadra Y después llevando No sé Fueron cosas raras Que me pasaron Y la verdad Que ese día Me quedé con bastante miedo Tremendo, loco Gracias por contarlo No, buenísima la verdad Gracias, Che Desde los 16 años Vamos por más Contale a todo el mundo Que volvimos Por favor Que pongan la popa A esta hora Deciles Obvio, obvio A todos mis amigos Les cuento Olvídate que todos Te estamos escuchando Te mando un abrazo Igualmente Chau, chau Estamos en vivo Quédense con nosotros Descomprime Campagnolo Y volvemos Hola, mi nombre es Fabián Y escuché hace un tiempo El tema de la parálisis Del sueño Realmente pensé Que era una experiencia Paranormal la que tenía Pero por suerte Ahora gracias a ustedes Y que tal vez no Sea algo Sea algo sencillamente Corporal O un trastorno De la cabeza O de lo que sea Esto pasó hace Muchos años Va Ahora unos 10 años En donde Una vez muy cansado Por eso digo que puede ser Porque es lo que dicen Que son los síndromos Muy cansados Llegué a mi casa Y me fui a dormir Y en la habitación de al lado Estaban mis abuelos Que fueron los que me criaron Mirando la tele A la noche Un programa No me acuerdo quién Y en un momento Yo recién me había acostado Y se ve que me dormí Profundamente Pero en un momento Me desperté Y podía escuchar Toda la conversación De mis abuelos Lo que veían Los comentarios Los comentarios que hacían Acerca del programa Y alguna otra cosa más Pero no podía moverme No podía girar No podía decirles nada Y me dio desesperación Después No sé Me habré dormido Me habré relajado Supuestamente Estos eventos No duran más de 2 o 3 minutos Por lo que dicen En las redes Pero bueno Mucho más tarde Durante una época Fue un poquito más Complicado Yo sentía En determinado momento Que alguien o algo Me paralizaba Me despertaba En el medio de la noche Pero no me podía mover Estaba como boca abajo Y sentía como el peso De alguien sobre mí Que me movilizaba Los brazos Y no podía girar La cabeza para verlo Al principio Me daba Terror puro y simple Porque era realmente eso Alto cagazo Como quien dice Para entenderlo mejor Pero con el tiempo Y hablándolo Con algunos amigos míos Que me dijeron Que podía hacer El plano espiritual Algunos espíritus Digamos Juguetones Se entretenían De esa manera Conmigo Entonces yo tenía Que hacerles saber Que el dueño De este lugar El dueño De este lado De la pared Soy yo Y ellos tienen que manejarse En su ámbito Y no irme No molestar a mí O irse a molestar a otros Bueno En un momento Cuando me volvió a pasar Estaba muy cansado También Varias veces me pasó Y coincide con el cansancio En mi caso Volvió a pasar Pero el miedo Fue cada vez Menos Yo traté En ese momento Pensando que eran Experiencias paranormales De decir Bueno Yo tengo que vencerlo De alguna manera Esto O quedarme En el intento Y una de las últimas veces Estaba realmente Muy cansado Y mandé A eso Que yo pensaba Que era un ente Una manifestación Vaya a saber Que lo mandé A frey churros Y que me deje Y que me deje De jorobar O que me lleve Y la terminamos De una vez Porque así No se podía vivir Eso Todo en mi mente Después de ahí No tuve hasta ahora Ningún Ningún evento Más Pero gracias Ahora Haberlos escuchado Ustedes Especialmente A vos Que decías Acerca de la Parálisis del sueño Perdón Estoy un poco más Tranquilo Y sé que ahora Como dijo el doctor Gracias el otro día Si llego a experimentar Otra vez Un evento de esto Voy a tratar De estar lo más Tranquilo que pueda Y tratar de superarlo Lo más rápido que pueda Gracias Gracias por tu mensaje ¿Quién habla en vivo? Buenas noches Hola Hola ¿Cómo te llamas? Habla Carlos 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 Bienvenido ¿De dónde Carlos? De Florencio Varela Bueno Te escuchamos Escuchamos tu historia Mirá Yo soy Un ex bombero ¿No? En el año 85 Teníamos el cuartel Acá en En Varela Centro Y Surgió un incendio En mi cuartel Un cuartel Surgió un incendio Desgraciadamente Perdimos Sí bomberos Sí bomberos Y después Organizamos Y Volvimos a Abrir el cuartel De vuelta Ahí en el Mismo incendio Que se Que Se quemó todo Sí Y cuando A las noches Se prendían Las ambulancias Los actobombas Las luces Las luces La sirena Y Y Todas las noches Eran Esos Eran Los espíritus De De mis compañeros Hasta que Bueno Cambiamos De 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 cuartel Y Bueno Nada Esa es mi historia Gracias por compartirla Che Te mando un abrazo Bendigo a mi A mis bomberos Un abrazo Un abrazo para todos Eventos paranormales En lugares donde murió gente También de esto Escuchamos mucho 11 27 84 10 73 El whatsapp paranormal Para hablar en vivo Escribí la palabra Vivo Y mandala a ese número 11 27 84 10 73 En instagram Subimos el video Del alma Que sale del cuerpo Yo no sé si vos crees En que hay vida Después de la muerte Pero vas a ver un video Impresionante El cuerpo de una persona Que descansa en la camilla El cadáver Y se ve que sale algo Que sale el alma Minutos después de La muerte de este hombre El video está en Arroba Pop Radio 115 Arroba Pop Radio 115 En el instagram De la pop Dale like Compartilo En tus historias Arroba A tus amigos O amigas Para que también vean el video Arroba Pop Radio 115 También pueden seguirme A mi en instagram En Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok También subí el video Allí Mira el video Dale like Compartilo Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en instagram Subo mucho contenido Paranormal En twitter En twitter usamos Numeralde2024popradio Numeralde2024popradio En el instagram Sorteamos otro libro Paranormal Héctor Yo merezco el libro Porque te lo mereces vos Numeralde2024popradio Hola Héctor Y hola a todos Me encanta el programa Y me encanta Escuchar las historias De todos Quería contar la mía Trabajo en una empresa De plásticos En san martín Suelen pasar muchas cosas Los compañeros Tienen muchas historias Cosas que se mueven Solas Apariciones Lo más recurrente Es ver a la parca Que anda entre las máquinas Se ve de noche O los fines de semana Cuando solo hay pocos En el turno Es una fábrica muy grande Donde hay muchas personas Que fallecieron solas En los galpones También sumado A la explosión De la fábrica de gas En la que quedaron Cuerpos colgados En árboles Y en viviendas Es un lugar De una energía Muy fuerte Galpones Depósito Que no tiene luz Porque solo se trabaja De día Con la luz del sol Y un galpón Que tiene tres máquinas En el fondo Donde pocos Se animan a ir Porque se escuchan Ruidos extraños Y muchos ven cosas O sombras Moverse Todo lo hace Muy tenebroso Prefiero mantenerme Anónimo Pero mi historia Es real Por teléfono ¿Quién habla? Buenas noches Buenas noches Héctor Para el muchacho Que llamó Que tiene problemas Con Pampallira Yo soy de Don Celar Cerquita de Loncham Y bueno Yo practico religión Y mi madrina Lo podría ayudar A este chico Ajá ¿Y cómo lo podría ayudar? En privado En privado Le pasamos el teléfono Pero ¿Qué nos podés contar al aire? ¿De qué manera lo puede ayudar? Y nosotros Bueno Hacemos religión Somos Afrocubana Es Pablo Mayombe Y bueno Mi madrina Me ayudó A mí Me ayudó Por eso después Yo seguí Haciendo religión Y bueno Yo tenía una situación Muy similar a él Y a mí Me ayudó Y hoy en día Me va bien Ya tengo trabajo Estoy tranquilo Estoy feliz Yo tenía problemas Con la madre de mi hija Me ha hecho mucho daño Y bueno Posiblemente A él lo puede ayudar Porque por lo que contaba Le pasa de todo Digamos Se nota claramente Que hay una energía negativa Sobre él Exactamente Yo cuando empezó Cuando nombró Bueno A la Pampa Gira Yo lo primero que pensé Que le hicieron un trabajo Muy fuerte Y bueno Posiblemente Él puede revertir Su situación Porque yo tenía El mismo problema Yo hoy en día Tengo 37 años Pero esto me pasó Cuando tenía 31 Y yo ni siquiera Podía entablar Una charla Con una mujer Después que me separé Me separé Al mes que nació mi hija Y bueno Me empezó a pasar de todo Y todo Como cuenta él Que no tenía suerte Me pasaban cosas malas En un trabajo Me iba mal En todos lados Con la gente A mi alrededor Me peleaba con todo el mundo Vivía amargado Mal Y bueno Me gustaría que por ahí Se le pasen el número Por privado Para que se comunique Y lo podamos ayudar Dale Gracias loco Marcamos acá el mensaje Para hacerles contacto Bueno dale Muchísimas gracias Héctor Un abrazo Y muy buena la radio Contale a todo el mundo Que volvimos a la popa A la noche Te pido por favor Si 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 yo te escucho Desde que arrancaste Así que siempre Siempre Y si no tengo señal Porque soy camionero Si no tengo señal Te pongo en el teléfono Y te voy escuchando Así que Excelente Gracias loco Tranquilo Bueno Una masa Héctor Un abrazo Un abrazo grande Chau chau Es fuerte Hacía referencia A la historia de ayer De este hombre Que contó Todo su calvario Donde su propio hermano Le hizo un trabajo En su contra Hubo muchos llamados Al respecto De esa historia Digamos que abandone Voy directo Y me voy directo al asunto Una noche Así como a los pies De la cama Donde yo dormía Con mis padres Vi claramente En la oscuridad Un ser bajito Pero ancho Morrudo Y oscuro Casi parecido A un simio Y noté Que me insultaba Mentalmente Con una violencia Que jamás había experimentado Incluso hoy día Me amenazaba Hacía ademanes Con el cuerpo Obviamente me asusté Llorando Desperté a mis viejos Con desesperación Al encender la luz No había nada Mi papá creyó Que eran fantasías mías O algo por el estilo Pero aún hoy en día Estoy seguro De que eso era real Estoy pasando por alto Varios detalles Para hacerla corta Me estoy arriesgando A la burla pública Pero hace pocos años A mis 47 Reconocí el enorme parecido Que tenía este ser Con un personaje De una película animada Donde la protagonista Tenía en su cabeza Varios personajes Que la manipulaban El personaje Era el que representa A la ira Obvio Que no Lo vi tan igual Era mucho más oscuro Malvado Y siniestro Hasta el día de hoy No me puedo olvidar Les aseguro Que no estoy mintiendo Tengo mucho que contar Me pasaron varias cosas Paranormales Gracias por estar ahí Hola Buenas noches Héctor Bueno Escucho todas las noches Yo quería contar algo Que me pasó Y es real Todavía Me agarra escalofrío Cada vez que lo cuento En el año 2000 Fallece mi papá En el mes de junio En diciembre Era la primera navidad Que pasábamos en familia Sin mi papá Nosotros somos familia numerosa Así que nos sentamos A la mesa Cenar Y en el lugar Que se sentaba mi papá Se sienta mi mamá Mi mamá sirve la mesa Sirve sentido A las agujas del reloj Para ponerse el plato Sea el último Bueno Sirve todo Y pone todos los platos Y si sirve la comida Nada Está ahí todo bien Cuando pone el plato Donde realmente Se sentaba mi viejo Y se sirve la comida Se sienta Cuando se termina de sentar El plato se parte en mil pedazos Nos quedamos todos asombrados Porque no lo apoyó fuerte Nada Lo apoyó normal Y sin ningún plato se rompió Porque el plato ese No estaba apoyado en una mesada fría Y no era comida caliente Como para apoyar algo Que dicen Viste que no Tenés que apoyar Las cosas calientes Un plato caliente En una mesada fría Nada Y bueno Cuando yo lo conté A un psicólogo Me dijo que bueno Que esa era la presencia De mi viejo Que se estaba despidiendo Mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 Hola como te va Lucas mi nombre Mira lo que te voy a contar Me pasó no hace mucho Debe ser alrededor Más o menos Poner no sé 5 o 6 meses atrás Yo soy camionero Venían a ruta Como a las 12 La una de la madrugada Solo Venían de frente Pero yo iba solo Atrás mío no venían ahí Obviamente me venían Incandilando los autos De frente Que venían de frente Me venían incandilando Y en un momento Se interrumpe la luz Como si hubiese pasado Alguien caminando Obviamente lo primero Que se le cruza a uno Por la cabeza Es que puede ser una persona Que puede ser un animal Bueno levanté el pie Y el acelerador Nunca tocó el freno No tenía que tocar el freno Nada Cuando llego Al lugar donde yo creí Que había pasado Esa sombra O que había interrumpido Esa luz Había una mujer De la banquina contraria Haciéndome señas De que pare Era toda vestida de blanca No le vi la cara No le pude ver la cara Porque yo Imaginate que yo venía A una velocidad De un camión Poner a 80 No le vi la cara Obviamente no frené Porque el auto Los vehículos Que venían de frente Venían lejos No sé Ponerle 5 kilómetros atrás Adelante Y atrás mío No venía nadie No es más usted No sé si es susto O miedo Lo que sí Es la incomodidad Que te genera Pasar todos los días Por la misma ruta O sea yo Llegaba al punto Donde me había pasado eso Y se me ponía La piel de gallina Yo después investigué A ver si había habido Algún accidente No Nunca encontré nada Pero bueno Nada Ya te digo Es la incomodidad De pasar todos los días Por el mismo lugar Sabiendo que lo que pasó Les mando un beso grande Y me encanta la radio Por teléfono Emanuel ¿Estás ahí? Hola Héctor ¿Cómo estás? Bien loco Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Mi historia Héctor Se remonta al 2010 Donde me mudé Para la casa De mi difunta abuela Que esa dejó A mi tía Que mi tía Es una mujer Con síndrome de Down Esa no puede Haberse por sí sola ¿No es cierto? Entonces Al convivir con él Me di cuenta Que tenía Bueno Además de sus conductas Diferentes a las nuestras Que Hablaba Así En lugares Donde No había nadie ¿No? Bueno Un sábado Un domingo Yo vengo De juego A las 4 de la mañana La tipa estaba en el patio Hablando Así Yo me acerco Y se hace la otra No, no Le decíamos No, no ¿Con quién hablas? No, no, no Con nadie Con nadie Paz Hago otro fin de semana También llego Era verano Estaba en el patio Lo mismo No, no, no Nada, nada A esto la voy a casar Una vuelta voy Pero sin hacer ningún ruido Me pongo atrás Y se da vuelta Y se tapa la boca Se tapa la boca Y se desciende A los ojos de lágrima Me dice No, puedes estar acá Pero con una claridad Héctor ¿Vos? ¿No te das una idea? ¿Es una persona Que le cuesta hablar Todo el tiempo? No, no te puedo decir Uy, me cae Y me dice Esperá que bajo la raíz Sí, sí Oye Y también Me llama la atención Que el perro está ladrando Desde que empezamos a hablar ¿Siempre ladra O ahora le agarro El ataque ladrido? No, no Siempre ladra Siempre ladra No, me asusté Viste que cuando sale el roballo Al aire Empiezan a ladrar los perros Siempre Sí, es verdad Es verdad Te escucho siempre Y es verdad Bueno ¿Dónde me quedé? Ah Me dice No, no te puedo decir Dale No, no Decime No, no te puedo decir No te puedo decir Pero como si fuera una persona normal Como vos y yo Claro, claro Me sorprendió Me dice Bueno Vení Me dice Me acerco Y me dice al oído Estoy hablando con la bruja ¿Cómo con la bruja? Sí, con la bruja Está ahí No había nadie No había nadie Y le fui sacando datos ¿Y cómo es la bruja? Está vestida de negro Está encadenada Me dice La cara Es una calavera Y viene solamente a la noche ¿Y dónde está? Ahí me dice Me señala un árbol Que un tiempo lo cortamos Tiempo después Viene un amigo Yo jodiendo con el tema De la bruja Le digo Mirá Ponete ahí ¿Acá? Sí ¿Qué pasa? Uy Y mi amigo Le agarró frío Sale mi tía Mi tía Dice La bruja Se la va a llevar él Una perra Que teníamos ahí En la casa Y lo empieza a oler Y le empieza a llorar La perra Le empieza a ladrar Y a llorar Y después de ese día Nos dimos cuenta Que el ambiente de la casa Que para nosotros Era normal Se aclaró un montón Se convirtió En un ambiente limpio Mi amigo Yo llegué a la conclusión En la que mi amigo Se llevó a A la entidad Y cada vez que le preguntaba A mi tía ¿Dónde está la bruja? ¿Qué bruja? Me decía Claro Se olvidó Como si se hubiera olvidado De todo Como si se hubiera olvidado De todo Y yo lo hice sin querer No es que se supiera Que mi amigo Se iba a llevar a la bruja Y bueno Mi amigo Después la pasó mal Pobrecito Che, gracias por contar Tu historia De nada, Héctor Te escucho Desde siempre Contale a todos tus amigos Contale a todos tus amigos Que volvemos Por favor Sí Lo saben todos De Sinchela Sí Te dije Y bueno De todo te escucho Gracias, loco Un abrazo Un abrazo, Héctor Yo también, loco Chau, chau El perro es insoportable Vamos a decirlo El perro ya me está rompiendo los huevos Pero bueno ¿Qué va más? Si así te pones el barbijo No me quiero imaginar el forro No 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 11-27-84-1073 La palabra vivo Al 11-27-84-1073 Historias reales Hola, buenas noches Saludos para todos Ahí en la radio Bueno, mi nombre es Jorge Quería comentar mi historia Hace 6, 7 años atrás Cuando fui a alquilar Una habitación Cuando me separé Me fui a vivir solo Y bueno El lugar mucho no me gustaba Pero bueno Me quedé por el precio Del alquiler Porque era lo que podía pagar Y después de un mes Más o menos Día de lluvia Todo de la madrugada Más o menos Yo estaba acostado Estaba viendo Fútbol Un programa deportivo Y bueno Apagué la tele Me terminé de fumar un pucho En la ventana Y bueno Me acuesto Y a los 10 minutos Me corrieron la almohada Y bueno Me pegué un flor de susto Agarré y me quedé Toda la noche Con la luz prendida Hablé con la dueña Pero hablé Después de dos semanas Y toda la noche Era así Dormí con la luz prendida Perseguida Y bueno Después dejé de alquilar Me fui de ahí Esa es mi historia Bueno Espero que les haya gustado Saludos para todos Saludos para vos también En Twitter usamos El numeral de 20 a 24 Pop Radio Abel Diego está presente Nuevo Docs Jacob Fox Se suman en vivo Antonio también Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola Mackie Morgan Silgarabilla Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ahí estamos en Twitter Lucía Riganelli También está en vivo Acordate que sorteamos Otro libro Pato Álvarez También en Twitter ¿Por qué te lo mereces vos? Numeral de 20 a 24 Pop Radio ¿Por qué te mereces El libro de la noche Paranormal? Sorteo por Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Seguime en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Ahí está el video Del alma que sale del cuerpo En arroba Héctor Locutor Ok En mi Instagram Y también en el de Pop Arroba Pop Radio 101.5 Acordate que este programa También lo subimos A mi canal de YouTube A Héctor Locutor Suscribite gratis A mi canal de YouTube Tocá la campana De notificaciones Para escuchar los programas Ahí En Héctor Locutor Mi canal de YouTube Héctor Locutor Historias reales En ese momento En ese momento Yo dormía Le dije ¿Qué querés que haga? Te acompaño hasta la puerta ¿Te vas? ¿O qué hago? Si querés me quedo despierta Hasta que te duermas Fue así A todos nos pasó algo Y esto durante dos meses y medio Después de la muerte También otra cosa Que pasó en su velorio Sentía que me tocaban el brazo Como consolándome Algunos escuchamos caminar en hojotas Y otros caminar atrás nuestro Después de los dos meses y medio En la primera Navidad Que fuimos al cementerio Esa mañana Cuando nos estábamos preparando Para salir de la casa Se invadió con un olor a flores tremendo Y todos dijimos ¿Sienten eso? Todos lo sentimos Hay que destacar Que yo lo vi entrando a este cuarto Y nunca me dio miedo ni nada Porque sabíamos que era él Como te repito Lo amaba Y lo amo mucho Así que nada Ahora sé Que es mi ángel Y que siempre está conmigo cuidándome Muy buena la radio Mi nombre es Vanessa Héctor Buenas noches Mi nombre es Martín Bueno la historia que te voy a contar Pasó allá por el 2007 En una localidad llamada Profesor Salvador Maza Salta Argentina En ese momento Me encontraba trabajando Me encontraba de pase ahí Bueno teníamos un conocido Una persona ahí del barrio Una tarde de verano Les invito al río Bueno Vamos al río Vamos a un asado Todo Esta persona que nos invitó Tenía Una Una beba De un año y ocho meses Más o menos Nosotros estamos ahí en el agua Bañándonos Ahí en el río Más bien Llegó la hora de irse Y bueno La mujer le dice Que bueno La nena no se despertaba La nena estaba durmiendo Estaba durmiendo Y no se despertaba Y no se despertaba Bueno Llegamos Volvemos a casa Digamos Al barrio Le preguntamos Como a las 10 de la noche Y estaba asustado Porque la nena no se despertaba Fueron al médico Al otro día Fueron a otro Y a otro Pasó una semana Y la nena seguía así Dormida Respiraba todo Pero estaba dormida Una desesperación terrible Así que bueno Allá en el norte Se cree mucho En eso de los curanderos Fueron una señora Y bueno La señora le explicó Que Como la nena no estaba bautizada Habrán Tirado al río Algún trabajo Alguna macumba Algo El agua O sea Tiraron algo al agua Y bueno Pasó por el río Y bueno Se llevó Se había llevado El alma de la criatura Yo cuando me lo contaron Me arraí Porque dije No, no puede ser Pasaron 3, 4 días Y bueno Esta persona me Me habla Y me dice Bueno Que todo lo que estuvimos ahí Teníamos que participar Como de un ritual Vamos a decir Fuimos Fuimos No recuerdo bien Si era Pero era un Un fin de semana No sé si un viernes Un sábado Fuimos hasta A las 7 y media De la tarde Me acuerdo Que ya estaba oscureciendo Hasta el lugar Hasta el lugar Donde nos estuvimos bañando Calcular que la ruta Hasta ese lugar Era no sé Había 4 kilómetros fácil Bueno Llegamos Todo oscuro Y bueno Ahí ya no No me entró a gustar nada Porque se sentía una Una energía rara Allá Bueno Esta persona fue Comenzó a Hablar Comenzó a hablar En otras lenguas Y bueno Nosotros nos quedamos allá Como a 30 metros Esta señora Prendió Una fogata Comenzó a hablar En lengua Y apareció Con una muñeca Una muñeca Con dimensiones Similares A la A la hija De este amigo ¿No? Lo que nosotros Teníamos que hacer Es comenzar A caminar De vuelta Hasta esta casa Que ahí De la ruta Hasta la casa De esta persona Había 6 kilómetros Bueno Así que Del río A la ruta Eran 4 y de la ruta A la casa De este amigo Son 6 O sea que Teníamos que caminar 10 kilómetros Bueno Salimos del río Todo Y bueno La señora Comenzó a Hacer su ritual Ahí A hablar en lenguas Y comenzó A pasar La La muñeca Esta ¿No? Y a medida Que íbamos Pasándola La muñeca Caminábamos Que se yo 10 minutos La llevaba yo Y ella Hacía una seña Y la íbamos pasando A medida Que íbamos Caminando La muñeca Iba pesando Más Yo no Yo decía Bueno Debe ser Castancio En mis brazos No La muñeca Iba pesando Más Ya faltando Ya no sé 15 minutos Antes de llegar La muñeca Tenía el peso De una criatura Normal Bueno Llegamos hasta La casa Del vecino Este Ingresamos a la casa Fuimos al fondo La señora De nuevo Comenzó a hablar Lenguas Raras Hacía cosas Raras Prendió fuego La muñeca Y a los No sé 15 20 minutos La criatura Se despertó Normal Sin como que No le hubiera Pasado nada Bueno Esta fue la única Actividad paranormal Que pasó En toda mi vida Quiero reventar Esto pasó En Profesor Salvador Masa Salta Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosín Historias reales ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Buenas noches Lalo, ¿cómo estás? Hola Lalo Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, que esto se trata De mi nieta Voy a retroceder Un poco en el tiempo Mi mamá Tres hermanas Era medium Lo había, digamos Heredado Entre comillas De su bisabuela Ninguna de las dos hermanas Nada No tenía ningún tipo de don Así que Lo hacía con mucha reserva Y nunca comercialmente Mi mamá Tuvo O sea, fuimos tres hermanos Nada Absolutamente Ninguno de nosotros Así que bueno Cada uno de sus hijos Fue una familia Tampoco Absolutamente Nada Yo tuve una hija O tengo una hija Mejor dicho Y esa Hija tuvo Bueno, su hija Que sería Mi nieta Así que con Más o menos Dos años y medio Tres Se fue acostumbrando No viven en la Argentina Se fue acostumbrando A dormir sola Y A acostarse muy temprano Y media A diez de la noche Y despertarse Seis y pico De la mañana Pero en su habitación Con su juguete Sí Bueno, se lo andan de plano Para ir a trabajar En matrimonio Pero siempre la escuchaban Hablar 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 Entonces dijo Con la abuela En realidad Mi nieta Lleva el nombre De mi mamá Es decir De su bisabuela De su bisabuela En honor Digamos que a mi hija La crió Mi mamá Por eso Lleva el nombre Cuando se refiere A la abuela Se refiere a la abuela Es su bisabuela Bien No No A la que fue Mi exesposa Porque La describe Entonces Ella misma Ya casi con tres años Le va diciendo Que ella lleva su nombre O sea Nadie tampoco Le había dicho Que llevaba el nombre De mi mamá Es algo Que no se lo mencionó Absolutamente Bueno Así Siguió indudablemente Que mi hija Llamó A todos los que Conocen De la familia Y bueno Nada Tranquilos Porque Si tiene un don O no Bueno No es nada Peligroso El tema surgió Cuando Una chica Que ayuda En el hogar A mi hija La lleva al colegio O sea Una con casi cuatro años Le dice Cuando lo está entrando Al colegio Que hay que matar Al bicho Una criatura Que no tiene Que para No No tendría demasiado sentido Entonces Esta chica Que es andaluza Me dice ¿Qué bicho Querés matar? Y le señala A una persona O sea Como que ella Lo quería matar Una persona Bueno Esta chica andaluza Se lo comenta A mi hija Dos días después Ese muchacho Del colegio Porque era un muchacho Aparece muerto Así que bueno Eso Si Si Una cosa Extremadamente rara Igual Sigue hablando Olvidé mencionarte Que cuando le preguntaron El desayuno Con qué abuela Y le preguntaron Dónde está la abuela Dijo Está ahí detrás tuyo Le dijo Está detrás tuyo Esta abuela Nos protege No es la abuela Es su visa Y después Habrá sobre Alineación De estrellas Algo que Para una chica De casi cuatro años Es imposible Saber Con eso No sobre planetas Porque le preguntaron Planeta Y no No responde No sabe Qué es Pero Señala las estrellas En el cielo Cuando Viste que se alinean Y bueno Entonces Aparentemente Hereda De mi mamá Su don De medio Eso es nomás Gracias por compartirlo Che Con nosotros Muy interesante Sí Bueno Igual La nena Ya va Psicólogo También En relación A esto Pero bueno Parece que no es Nada difícil El tema Justamente Que fue Que Ese muchacho Apareció Dos días Después muerto Una cosa Que no puede ser Casualidad Acá Después buscaremos La explicación Concreta Pero casualidad No puede ser No, no No se sabe No se sabe Realmente Cómo fue Te vuelvo a repetir No vive En la Argentina Pasa Donde pasan Ese tipo De cosas Así que Es cosa Muy Es en México Y Es algo Es algo Algo Que escapa A cualquier Imaginación De cada uno De nosotros Incluso A mi hija Que es una Persona Con su marido De estudios Es decir Que No, no No es No es algo Que Que pasa Desapercibido O en su defecto Algo de ignorancia No, no Acá hay algo Hay mucho más avanzado Que esto Y bueno Nosotros coincidimos Cuando nos hablamos Por teléfono Por el tema De la pandemia Es que Heredó indudablemente Lo de mi mamá Así que bueno No es eso Gracias por contarlo No, no Al contrario Es Te felicito Por el programa También Y por todo Lo que escuchamos Que Estas Paranormales Que Como el relato De un muchacho Anterior Es Creer o reventar Una chica Que duerme Una chica Que durmió Todo el tiempo Y que Después Pasa eso Gracias por estar Te mando un abrazo Un abrazo Muchas gracias a ustedes Por difundirlo Realmente Pasan cosas Como se dice Un abrazo grande Abrazo Gracias Chao 11 27 84 1073 Una noche muy potente La del martes La del 21 de septiembre En twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio En internet Estamos en www.radiopop.fm Hoy como todos los martes Subimos fotos de series Y películas de terror A twitter A ver cual recomendabas Cual fue la película O la serie de terror Que viste Que nos recomendas En twitter Subí la fotito Con el hashtag Numeral de 20 a 24 Pop Radio Un minuto y volvemos Hasta la medianoche Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la Pop 101 5 La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rosy En la Pop 101 5 Gracias por acompañarnos Gracias por estar con nosotros Para salir al aire en vivo Escribí la palabra vivo Y envíala al 11 2784 1073 ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Marco te habla Hola Marcos Te escuchamos Escuchamos tu historia ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno Otra de las tantas Que te he contado Ya una vez por Instagram Y bueno Hoy te cuento Del transporte público Más que nada Todo lo que me vino sucediendo Contame Bueno Resulta que yo Trabajaba en una empresa A larga distancia Que hacía línea Bahía Blanca Bueno Tenía la opción De ir a una pensión A un hotel O alquilar un departamento Con compañeros Bueno Después de un tiempo Conseguí un departamento Para alquilar en Bahía Éramos Tres compañeros Los que alquilábamos El departamento Y yo sabía Que había un departamento Que pasaban Situaciones media Media Sobrenaturales Bueno Cuestión que entro Entro al alquiler Los otros ya estaban Alquilando hace tiempo Y el primer día Que voy Me empiezan a pasar Una serie de situaciones Media rara No le di bolilla Había llegado a la mañana Tenía todo el día Para descansar Y salía a la noche De viaje Nuevamente a Buenos Aires Segunda vez que voy Tenía una faringitis Impresionante Fui a laburar igual Bueno Llego Y estaba congestionado No podía dormir Me costaba respirar Y Estaba durmiendo Y sentía como que Alguien se acercaba Constantemente Me despertaba Cada dos minutos En una me despierto Y veo que Entre la puerta La puerta de la pieza Estaba abierta Y daba Un espacio al comedor Y estaba como una persona Mitad en el comedor Y mitad en la pieza Mirándome escondido Me da escalofrío Era Una persona De edad avanzada Y traslúcida Y me miraba Con una cara De maldad Y bueno Y después Tuve un montón De sucesos En esa casa De ir a bañarme Y que la cortina Del baño Se mueva sola De estar sentado Mirando la tele Y que pasaba Alguien Por el costado Y se veía Bueno Hasta que decidí irme Bueno Esa era mi historia Y nada Muy bueno el programa Gracias loco Por estar ahí Te mando un abrazo Un abrazo grande papá Chau chau Gracias chau Estamos en vivo Desde cuando volvieron A escuchar la radio La pop O la noche paranormal Me lo contás Cuanto hace que nos escuchás Como nos descubriste En esta segunda temporada Hoy es la primera vez Que nos escuchás Nos escuchás Desde el 2 de agosto Te sumaste hace poquito Me escuchabas En la anterior etapa Escuchaste siempre Pop radio a la noche Y ahora te sorprendiste Con nosotros Me contás eso Me respondés Al 11 1127841073 Espero tu audio Por whatsapp 1127841073 1127841073 También me podés responder En twitter Numeral de 20 a 24 Pop radio Numeral de 20 a 24 Pop radio Cuando nos volviste A escuchar Numeral de 20 a 24 Pop radio Hola Me llamo Lanz Cruz Y vengo a contar Una historia Que pasó hace tiempo Cuando yo tenía 8 años Pasó en la casa de mi abuela Había un andador Y una noche Me había quedado esta tarde Viendo la tele Y mi tío justo salió De su pieza Para poner la pava Cuando de repente El andador se empezó A mover solo Por todos lados De la cocina Y mi tío se asustó Tanto que lo patió Y se cerró Y ese andador Se empezó a mover Por todos lados Sin que nadie Lo estuviera empujando Ese andador Tenía luces Que cuando se movían Se prendían Y salí para ver Que era lo que estaba pasando Y el andador Como daba vueltas Por todo alrededor De la mesa Y por todos lados De la cocina Yo me asusté Y cerré la puerta Bueno Esa es mi historia Espero que le guste Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Eugenia Estás en vivo por teléfono ¿Estás ahí? Hola Sí ¿Cómo estás Héctor? Bien Bienvenida Bueno Muchas gracias ¿Tenés historias Para contarnos? Tengo muchas historias Yo soy tarotista Tiro al tarot Angélico Generalmente Logo de Onda Pero Me están pasando Cosas muy raras En el edificio Que me mudé Hace Bueno Ya mucho tiempo Que me desaparecen Cosas y demás Pero con respecto Al tema de las sombras Puntualmente Ayer Soñé con roedores Que bueno Tengo un par de conflictos Y uno dice Vieron que los sueños Son como el inconsciente Como la Cereografía del inconsciente Pero soñé con sombras Que desde que era pequeña Desde que tengo 150 millones de años Pero desde que tenía 10 12 años No soñaba Soñé con dos sombras Parecía como No sé si se acuerdan Ustedes son jóvenes De una etapa Del disco De Police Negativo Soñé con tres Dos Tres sombras Perdón No dos Y Que me decían Dos me decían Que eran de acuario Y otro que era De capricornio Y desaparecían Lo que me dijeron Es Tiro así un mensaje Porque por ahí Alguien le sirve Yo me asusté mucho Porque Uno cuando sueña A veces O cuando Cuando sueña Cosas que cuando era chico Cuando recuerda Es como que lo siente Como de esa edad Y lo que Por eso Decidí hablar Lo que Me dijeron Era Justo Hoy cuando me desperté Que para la gente De Sagitario Que tuviera mucho cuidado Con el tema De los transportes Y de los problemas Circulatorios No sé A no pelear con nadie Eso es lo del asombro O sea No es nada Por ahí de miedo Pero es tipo Una predicción Ajá Pero ¿Cómo lo interpretas así? ¿Que te vino en el sueño Esa información? Me vino en el sueño Sí Me dicen esas cosas ¿Y te pasó alguna vez A ver algún ejemplo Que me puedas dar De otro momento En el que te avisaron Sobre algo Te contaron Y después ocurrió Siempre que se está por morir Alguien Yo sueño antes Con la persona Que se despide de mí La conozca No la conozca Sea vecino Sea alguien que me lo nombraron Siempre sueño Que se despide de mí Dios mío ¿Te pasó con algún familiar? Sí Con todos mis familiares muertos No te da miedo Digamos Ya lo tomás Como algo natural Mirá Lo tomo como algo natural Pero bueno Tengo fotos Hace tres meses En mi casa Venía A la tarde Salía dos horas Al volver Las bombitas de luz Estaban derretidas Y la cocina salida O sea Me cortaba la luz Yo pensé que era un problema Del edificio Pero no Estaba todo bien Solo a mí me pasaba Desaparecían cosas Desaparecen cigarrillos Bueno Que desaparezca dinero Siempre puede haber algún ladrón Pero desaparecían cigarrillos Café Raro Y sí Me daba miedo un poco Pero Yo tengo una hija Como que tenía Si hubiera estado sola Me hubiera muerto de miedo Pero la verdad Es como que No Pero mal Mal energía Malas cosas Sí, sí, sí Porque parece que el anterior Inquilino de acá Era Hay un banda Y hacía rituales Y quedó algún espíritu eso Gracias por compartir todo Eugenia Te mando un beso grande No, por favor Un beso Te veo Gracias Chau chau Estamos en vivo Qué noche mamita querida 11 27 84 1073 El Whatsapp Paranormal Se descargan Te descargaste ya la foto Del perfil del Whatsapp Paranormal Bueno, abrí tu Whatsapp Búscanos Primero agendate el 11 27 84 1073 Agendate el Whatsapp Paranormal Toca la foto del perfil Y descargate la foto de perfil De nuestro Whatsapp Paranormal Descargate la foto A tu carrete del teléfono Luego Envía la foto A tus grupos de Whatsapp Y a tus contactos de Whatsapp Y pediles por favor Lo pasas a tus contactos Que tus contactos Reenvíen la foto A sus contactos Es un flyer que dice De 20 a 24 Pop Radio La Noche Paranormal Ayudanos A que todo el mundo se entere Que volvió La Noche Paranormal A Pop 101 5 Depende de vos Contanos Tu experiencia paranormal 11 27 84 1073 El Whatsapp De la Noche Paranormal Y hoy te hablaba De estas situaciones De estas películas Que Han sido recordadas Por Situaciones Paranormales Escalofriantes Que Nada tienen que ver Con el paso del tiempo Sino todo lo contrario Se terminan Profundizando En la Divina Comedia El autor italiano D'Angeli Gieri Describe a los nueve círculos Del infierno El lugar Para él En el que Los condenados Por diferentes pecados Tienen que pagar Por el resto De su vida eterna Que trágico Como que No podrías equivocarte Nunca en tu vida Lo que pasó Durante Y después del rodaje De terror De la película De uno de los clásicos Del terror Del género ¿No? Poltergeist Pareció haber tenido Varios elementos Que están tomados De la Divina Comedia Tras su estreno Como hablábamos hoy Con Héctor Al inicio En 1982 Se acumularon Situaciones violentas Tragedias Tremendas Que terminan Tejiendo un halo Sobrenatural Sin duda Alrededor Del film Que alimentó El mito De que El largometraje Dirigido por Hopper Y producido Por Steven Spielberg Sin duda Y para muchos Es uno De los más Malditos De la historia De Hollywood Bueno Bueno pero Es una locura Pensar en esto O es real Hechos nos faltan Para pensar Y para sacar Una conclusión De este tipo Dominique Dunn Una de las actrices Principales De esta película De esta película Fue estrangulada Por su expareja En el mejor Momento De su carrera Ahí cuando Digamos cuando Brillaba Cuando tenía Todo Todo el El brillo El amor De su vida Adelante Su Profesionalismo Increíble Muere Estrangulada Por su pareja Y viene El horror Heather O'Rourke Que es la nena Protagonista Que vemos En muchas imágenes Tan recordada Esa pequeña Tan bella Con esos cachetes Rosados Rubia Murió De pequeña También Por una extraña Enfermedad A los 12 años Hasta hoy No se sabe Qué pasó Y como te decía Todo de alguna manera Fue empezando Cuando Spielberg Toma el control Del rodaje Porque bueno No quedaba otra Hooper estaba Caído Absolutamente Derrotado Por la adicción De la cocaína No sabía Para dónde ir Absolutamente Inmerso En la oscuridad Y desde ese momento Empiezan a surgir Toda esta historia Esta leyenda De la película Más maldita De la historia De Hollywood A los 22 años Dominique Dunn Estaba tocando El cielo Con las manos Literal El éxito De esta película Siendo uno De los clásicos Del terror Le había significado Un empuje Único En la carrera Ese envión Que toda actriz Ese envión Que toda actriz Todo actor Quiere Se ve interrumpido Una noche De octubre De 1982 Aparece su exnovio En escena A quien Dominique Había abandonado Se poco Bueno Se fue el amor Como le puede pasar Como no puede pasar A cualquiera De nosotros La va a buscar En la casa De un amigo La arrastra Por las calles Del cabello La arrastra La lleva arrastrando Por todas las calles La horca Y la mata Había conocido A su asesino Y este hombre La llevó Hacia el final No solo de su carrera Sino de De su vida ¿Quién los había presentado? Bueno Se habían conocido Un año antes En una fiesta Donde iban Las celebridades Esto ocurrió En 1981 Este chico Era un joven Cocinero Muy famoso De un elegante Restaurante Mameson Así se llamaba Y en pocos meses Se enamoraron ¿No? Pero él Ya tenía Una mirada Obsesiva Y controladora Con Dominique Pero ella Estaba pasando Un mal momento Era vulnerable Cae En las redes Y cuando se da cuenta De lo peligroso Que era Su amor Digamos De una manera O de quien Ella estaba enamorada Se llamaba John Ya era tarde Además de este Terrible asesinato Que te contamos En la noche paranormal Hubo otra muerte Dentro del elenco Principal Hablamos de Esta nena preciosa Header ¿No? Que murió A los pocos meses Con 12 años ¿Qué dijo El diagnóstico? Severo Trastorno intestinal Algo que A simple vista No sería causante De una muerte Bueno Hasta hoy No le encuentran Explicación Como los médicos Le dijeron Varias veces A los papás Que La nena no tenía nada Bueno Iban No la nena está bien Está en perfecto estado No tiene nada El cuadro De un día Para el otro Se fue empeorando Hasta que llega Al final De esta nena Protagonista De esta muerte Sin sentido Tanto Dominique Como Header Descansan en el mismo Cementerio En el Memorial Park De Los Ángeles Hasta la medianoche Escuchas a Héctor Rosy En la noche paranormal Hay sucesos que no podés explicar Pero sí contar Mándanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073 La noche paranormal Estás escuchando a Héctor Rosy Hasta la medianoche Acá En la pop 115 Mandanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073 Hola Héctor Me llamo Natalia Estamos acá con mi hermana Deciré y Sandra Escuchándote Como todas las noches Te comento Nosotros en el año 2010 Se nos incendió la casa Y hasta el día de hoy Es un misterio Quien abrió la puerta Nosotros teníamos Una puerta de chapa Con candado Y una cadena Pero según mi hermana Vio a mi vieja Abriendo Pero mi mamá Estaba conmigo Rompiendo la ventana Para que yo pueda escapar Aunque sea por ahí Ya que era pequeña En esa época Lo loco fue De que después Encontramos La cadena Con el candado Cerrado Y fue No sé si un ángel O qué Capaz sea el alma De mi abuelo Lo bueno De que pudimos salir Todos sanos y salvos Hola Héctor Buenas noches Yo me quedé Hasta las 12 Me queda Buen rato Para trabajar Mi historia es Que Bueno Estando yo pequeño Muy pequeño Me cuenta mi mamá Que ellos Se fueron de viaje Y la casa Estaba sola Llega un compadre De mi papá A visitarlo Y en la casa Estaba oscura Todo oscuro Y en el porche En la antesala A la puerta Había una persona Sentada Vestida de negro Y el señor Le pregunta Por nosotros Por la familia La persona se para Y le dice No Ellos no están aquí Por favor Retírese Que ellos no están aquí Eso es todo hermano Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Gracias por estar ahí Estamos en vivo Tus historias En el Whatsapp Héctor Soy Ana María Mira Te quería contar Que yo vivía En Gregorio de la Ferrera Y un día Llovía mucho Yo estaba esperando A mi marido Que viniera De trabajar Ya era muy tarde Tipo 10 de la noche Como no venía Me puse a mirar Por la ventana Y vi Que aparecía un hombre Pensé que era mi marido Salí a ver si era Me acerqué Lo toqué Y mi mano Lo atravesó Cuando me miró No tenía cara Fue horrible ver eso Fue real No fue una alucinación Hola Héctor Te cuento una historia Que pasó cuando tenía 16 años Hoy tengo 35 Esta historia comienza Cuando se estaba Haciendo un barrio Que por el momento Era todo descampado Llamado La Matera En Solano Mi hermana mayor Tenía un terreno baldío Como todos en ese momento La primera noche Dormimos entre dos Telgopor Grandes Hicimos lo que pudimos Hubo mucha neblina Mucho frío Ruidos Que no eran normales Pasamos esa noche Al otro día Para volver a cuidar El terreno Para que nadie lo ocupara Yo le dije Que había que buscar maderas Para hacer una fogata Así pasábamos la noche Con menos frío Del otro lado De ese descampado Había campo Fuimos con mi hermana Juntamos mucha madera Las guardamos Para ir por la tarde A buscarlas En el auto de mi cuñado Y ese día Mi cuñado Llegó cuando estaba oscuro Mi hermana no quería ir Le dije Vamos Subimos al Falcon Y fuimos Era de noche Teníamos que conseguir Esa leña Cuando llegamos al lugar Bajamos del auto Había que cruzar una calle Alta de tierra Tipo terraplena Apenas me agaché Para agarrar las maderas Los vi En ese momento Quedé paralizado Mirando como caminaban Entre los arbustos Quedé mudo Eran como cinco o seis duendes Caminando a solo unos metros Delante de mí En ese momento Mi hermana me agarró Del cuello abrazándome Solo me dijo Vamos Largué las maderas Me quedé en shock Solo caminaba Quería subir al auto E irme Cuando pregunté Mi hermana estaba pálida Vamos a casa Me dijo Llegamos a casa Mi mamá no entendía nada Porque teníamos que cuidar el terreno Fui a mi habitación No pude comer Ni dormir Solo recordaba Ese momento Que me quedó grabado Para siempre Te aseguro Mi historia es real 11 27 84 1073 Tus historias en vivo ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Ah, buenas noches No pensé que me iban a dar ¿Cómo te llamás? Marcelo, me llamo Hola Marcelo Contanos tu historia Te escuchamos Bueno, esto va a ser breve Tengo varias historias Pero bueno Voy a contar una Que me acuerdo Cuando tenía 14 años Yo soy grande Ya, tengo más de 40 Soy policía de la ciudad Y bueno Estoy acá en la En el aeroparque Esperando a mi señora Que venga de Córdoba Así que Me comentaron mis compañeros Uh, estando La pop de vuelta Para el normal Los enganché ¿Nos escuchabas antes En la otra época, Marce? Sí Como hace Más de 3, 4 años No me acuerdo Qué bueno Escúchame Ayúdame ahora A contarle a todos Que volvimos Sí, sí Lo estoy pasando Por mis estados Estoy pasando Que volvieron Así que A los polis Nos gusta la radio Porque bueno Los escuchamos en el móvil O con el celular Así como estoy ahora yo Excelente Excelente Bueno Contame Porque me imagino Que tenés muchas historias Voy con una Voy con una Y después llamaré Y voy con otra Dale Sí, dale Bueno Esto sucedió ya por Los 80 Cuando estaba de moda Michael Jackson Y yo escuché justo Que contaron de un cuadro De Marley No sé qué Bueno Esto es parecido El tema fue así Teníamos un cuñado Que hacía encuadre De cuadro Muy bonito Con lienzo Y todo Y me regaló uno De Michael Jackson En la época Que se hizo blanco Y el cuadro Se llamaba la atención Los ojos que tenía ¿Viste? Bueno Yo tengo dos hermanas mujeres Mayores que yo Y bueno Este Yo la verdad que a mí Me perturbaba un poco el cuadro Pero No era a tal punto De ponerme mal ¿Viste? Nosotros somos De religión evangélica Y bueno En fin Yo estaba medio más en el mundo Que en la religión Entonces El cuadro a mí no me jodía A ella le jodía mucho Y una noche A eso a las 3 de la mañana Yo siempre dormí como un tronco Y ese día no fue la excepción Me despierto Eso de las 3 Mis hermanas llorando Mi mamá Y tratando de consolarlas Y Crean o no Me despiertan Y me dicen Que más allá Ese cuadro de porquería Y otras cosas más Porque Estábamos volviendo Nos despertamos Y el ojo brisaba En la oscuridad Me dice Y se nos vino encima Y es como que alguien Lo estaba moviendo Y nos empezó a pegar por la cabeza Y nos daba Y nos daba Tuvimos que prender la luz Y el cuadro se cayó Esa noche Fue la noche que duró el cuadro Otro día lo quemamos Pero bueno Una pequeña historia Que les quería compartir De hace un tiempo atrás Oime Y ese cuadro ¿De dónde lo habían comprado? ¿A quién se lo habían comprado? No Ese cuadro Lo hacía mi ex cuñado Que se separó de mi hermana Y bueno Y él andaba Viste Con todos esos temas ¿Vos seguiste ¿Seguiste en contacto con él? No, no, no Ahora él se separó con mi hermana Pero él andaba así Metido en medio En cosas ocultas ¿Viste? Hacía mucho control mental Y todas esas tonterías Que se ve que funcionaba Llama la atención Te mando un abrazo grande Gracias por contarlo A vos Vale Otro día le mando otro audio más Dale, gracias Un abrazo Chau, chau Un abrazo Marcelo Estamos en vivo Cuéntenle a todo el mundo Que volvimos Te descargas gratis Desde el Whatsapp Paranormal Del 11 27 84 1073 Bájate la foto de perfil De nuestro Whatsapp Paranormal Ponela en tus estados Si querés de Whatsapp Reenvíala A tus contactos Y a tus grupos de Whatsapp Pidiéndoles a ellos Que también la reenvíen En Twitter usamos Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio En Instagram Ya subimos el video Del alma Que sale del cuerpo Está en Arroba Pop Radio 101 5 Mira la foto Coméntalo El video Digo, míralo Coméntalo Etiqueta a tus amigos O amigas Fanáticas De lo paranormal Si querés seguirme A mí en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Historias Esto pasó En el año 2003 Era medianoche Trabajábamos En los cines En el shopping Una compañera Estaba limpiando El baño Ya había cerrado El cine Se siente Se siente Que tiran La cadena Sale una nena De 3 o 4 años Le pidió Que la ayude A mi compañera La levanta Para arreglar La ropa Le ata Los cordones Y le pregunta ¿Y tu mamá? La baja a la nena La nena Sale corriendo Mi compañera Se dio cuenta Que no podía Ver nadie Adentro del cine Sale del baño Buscando a la nena Y no la encuentra Otro compañero Pasaba por ahí Estaba pasando Cera en el piso Y le pregunta Mi compañera Se acerca a él Le dice ¿La viste a la nena? Él le dice ¿Qué nena? Acá no hay nadie Los dos Miramos al piso Y había huellas En la acera De pisadas Chiquititas Siguieron a las pisadas Y se perdieron En la pared Mis compañeros Al otro día Renunciaron ¿Quién habla Por teléfono? Hola Buenas noches Hola ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamás? Hola Me llamo Nicolás Hola Nicolás Te escuchamos Loco Escuchamos tu historia Mi historia Pasa En el tiempo Que tenía La fonoterapia Cuando estabas Con un sacerdote Hace No sé cuántos años No te puedes Cuántos años fue Pero fueron Hace varios años atrás ¿Qué te pasó? Bueno Y yo experimenté En una noche Estaba escuchando La otra noche Por lo normal Y estaban tocando El mismo tema Que escuchan Están tocando Parálisis En el sueño Y me fui a dormir Y tipo Tres Cuatro De la madrugada Me veo Yo mismo O sea Estaba acostado Pero yo me veía Yo acostado En la cama Y veía todo En mi cuarto Veía todo En mi cuarto Todas las cosas Que pasaban Incluso En mi teléfono Que estaba En una mesa De luz Todo Todavía O sea Pero me veía A mí mismo Yo estaba flotando Y en el sentido Después Del transcurso O sea Pasé directamente A mi cuerpo Otra vez Pero no me podía mover No podía ni mover Ni mis pies Ni mi mano Nada Y intentarse Fuerza 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 Pero no me podía mover En ese entonces Vos estabas Con un sacerdote Algo parecido Y me acordé En esa persona Y que decía La sangre de Cristo Tiene poder Algo así Y yo dije eso Y corté Como que dije Dios ayúdame Cuando dije eso En una punta De mi cuarto Aparecieron dos esferas De color blanco Bien brillantes Y Y bueno Y en ese entonces Tenía un confiato El que tenía luces Pero no Estaba desenchufado Estaba desenchufado Y empezaron A alumbrar Como de la nada Empezaron a alumbrar Pero yo estaba Todavía paralizado No estaba despierto Y veía las luces Que estaban brillando Ahí Y después Y en ese En ese transcurso Que estaba La luz brillante Esa Sentía como paz Yo No sé Qué puede haber Hicido Pero sentía como paz Y después Me desperté Me desperté Vi el confiato Y estaba apagado Prendí la luz Y la radio Con la cual Que yo escuchaba Tras noche Pero normal Se me había quemado Mirá todo lo que te pasó Bueno Mucha energía En un sueño En un sueño Y bueno De ahí Desde ese entonces Yo me Me compré Otra radio Se me Se me quemó O sea No podía Escuchar la radio No podía Escuchar la radio Siempre Yo me mataba Con la transcurso Para el normal Pero no podía Escuchar la radio Y después bueno Agarré con el celular Y empecé a escuchar Con el O sea Con el celular Claro Bueno Te pido ahora Que nos escuches Todas las noches Si, si Si yo enganché Hace poquito Con mi señora Me enganchamos Hace dos o tres semanas Me enganchamos La transnoche Y nos estamos matando Dale Quédate con nosotros Te mando un abrazo Dale Muchas gracias Gracias Chau Todos Ayúdennos a viralizar Que volvimos Héctor Te cuento mi historia Mi suegra murió en 2008 No recuerdo bien la fecha Yo tenía enferma Una sobrina mía Muy pequeña De cáncer Había pasado casi un año De la muerte de mi suegra Yo siempre tuve mucha fe En que mi sobrina Iba a salir Hasta prácticamente Menos de tres horas Antes de que se marche Ya estaba seguro De que si Se iba a salvar Creo que fui La última Que se dio por vencida Pero bueno Tres noches antes De que mi sobrina Se vaya Yo sueño A mi suegra Que estaba muerta Que había estado Charlando conmigo Y de repente Se tenía que volver A su mundo Me agarra la mano Me miraba a los ojos Con la mirada Me decía No me quiero ir Yo le decía Se puede quedar Hace mucho que se murió Se tiene que ir No me quería Soltar la mano Cuando empiezo A despertar De ese sueño Sentía como si hubiera Alguien acostado Arriba mío No me lo podía Sacar de encima Y a medida que me iba Despejando Se iba aliviando Y cuando me termino De despertar Ya no sentía Ese peso encima Tres días después Se fue mi sobrina Yo lo relacioné Porque siempre pensamos Bueno está sufriendo mucho Si quiere irse Que se vaya Creo que no se quería ir No se quería ir Eso fue lo que yo interpreté No se quería ir No era el momento De irse Se fue Porque algo muy oscuro La agarraba O sea Yo las últimas veces Que la fui a visitar A terapia intensiva Con todos los enfermos De cáncer pequeños Ella estaba en la habitación Y me decía Que sentía Que abajo de la cama Había un bicho oscuro Y horrible Prendido De los pulmones De ella Y entraba Con una sonrisa De oreja a oreja Para que ella sintiera Buena onda Pero no podía Evitar sentir Que ese bicho Estaba ahí abajo También me pasó Que cuando ella Estaba enferma Sentía que me despertaba Como si tuviera Las fosas nasales Tapadas Me despertaba ahogada Respiraba de golpe Yo fumo bastante Pensaba que era por eso Que tenía que aflojarle Al pucho Hasta que un día Mi hermana Se quedó a dormir En mi casa Y en mi cama Después de algunos meses Cuando yo le conté Todo lo que me pasaba Ella me dijo Cuando dormí en tu casa Me pasó lo mismo Sentí que me tapaban La nariz Que me asfixiaban A todo esto Yo tenía una amiga Su madre era evangelista De esas que curan Me había dicho Llamá a mi mamá Para que ore Yo por otro lado No la llamé Ella me llamó Un par de días Después de que mi sobrina Falleció Le dije Bueno discúlpeme señora No la llamé Pero la nena ya se fue Y de repente me dice Sé que hay algo Muy oscuro en tu casa Y empezó a orar Por teléfono Me sorprendió muchísimo Porque como 10 minutos Estuvo hablando sin parar Me dijo que había Una entidad oscura En mi casa Me dijo Voy a tratar de echarla Y a partir de ahí Nunca más me ahogué También había sufrido Parálisis de sueño Durante ese periodo También se me pasó No sé qué fue Pero el ambiente Estaba muy denso Y todo esto Que les cuento Es real Crean En lo paranormal 11 27 84 10 73 Hola Héctor Te quiero contar una historia Yo me llamo Ticiano Rodríguez Y te quiero contar Una historia Que es Yo estaba un día Con mis amigas Que es la amiga De mi mamá Y tiene seis nenas Y una de las nenas Estaba escondida Y ya se estaban por ir Y La La más grande Le dijo Digo La mamá le dijo A la más grande Que vaya a buscar A la hermana Y en el fondo Y en el fondo Había una Una nena Sentada Con Brillosa Así Con Vestido blanco Y Y sin ojos Y con pelo negro Y la nena Se asustó Mucho Y se puso Blanca Mal Y Le fui a decir A la mamá Que ahí estaba Y la mamá Ya dijo Yo la encontré Renata Se llamaba La nenita Y A los tres días Yo Yo también La vi A la nena No sé Era También Con vestido Blanco Alta Y La vi Pasando por el pasillo De mi casa Que eso ocurre El pasillo De mi casa Se fue Corriendo Como jugando Para La habitación De mi abuela Que ya falleció Y también es oscuro Y Ahí De reojo Vi una sombra También negra Y yo Ahí me fui Para la casa De mi primo Tenía mucho miedo Gracias por tu historia Si disfrutan La noche paranormal Me lo cuentan En twitter Numeral De 20 A 24 Pop radio Jesús Paulino Sánchez Está en vivo Hola Mica Dice Disfrutando Escuchar a Héctor Locutor Numeral De 20 A 24 Pop radio Algún día Te contaré Mis experiencias Paranormales Ali Azul 07 Está el vikingo Otro gordo Más Héctor Numeral De 20 A 24 Pop radio Guadalú Azelay Alejandro Corrado Rodrigo Martínez Numeral De 20 A 24 Pop radio Hoy sorteamos Otro libro Paranormal Te lo querés llevar Vos Porque te mereces El libro Contámelo En twitter Numeral De 20 A 24 Pop radio Héctor Buenas noches Somos Matías Y Marcelo Trabajamos En un móvil Policial En San Martín Te comento Una historia Esto pasó Una noche En Villa Ballester Nos llaman Supuestamente Estaban robando Un domicilio Fuimos al lugar Nos atiende Una señora Diciéndonos Que escuchaba Ruidos En el fondo De la casa Bueno Entramos A verificar Con mi compañero Que pasaba Saliendo De la casa Nos agarra Un vecino De al lado Preguntando Cómo habíamos entrado Le dijimos Que nos había abierto La puerta Una señora El hombre Nos muestra Una foto De esa señora Le dijimos Si era ella Ella nos abrió La puerta No puede ser Porque esta persona Había muerto Hacia cuatro años La casa Estaba deshabitada Nunca más Fuimos para ahí Historias reales 11 27 84 1073 Si quieres salir Al aire en vivo Ayudanos Compartiendo La foto De nuestro Whatsapp 11 27 84 1073 Hola Buenas noches Héctor La primera vez Que te mando Un audit Bueno Me alegro Que haya vuelto Tu programa Te escucho Hace más Creo que Como 8 años Y bueno Me alegro Que hayas vuelto Te le conto Mi historia En el 2005 Yo estaba embarazada En mi Yo tenía embarazo Con problemas Ya No Pérdidas Viste Y A las 16 semanas Me puse mal El 13 de agosto En la noche Me voy Después a Carda Que es mi ex maridora Quedé internado Ahí Bueno Entonces Recibí Un poco de maltrato Pero bueno Son cosas Que bueno Pasaban Y me dijeron Que me iban a hacer Un degrado Y encima El médico Que me atiende Me dice No Es la primera vez Que me toca hacer esto Yo me agarré la cabeza Bueno Me durmieron Pasó Cuando me llevan A la internación Yo bueno Me quedo dormida Y tuve unas pesadillas Horribles Que enseñé Que médicos Eran malos conmigo Que me mostraban Un bebé Que estaba Por partecitas Me dicen Si estuviese vivo Esto hubiese sido Su mano Su pie Así Era horrible Y dos días después Cuando ya estaba en mi casa Me había andado el alta El día siguiente Dos días después Siento dolores fuertes Y cuando le pido a mi mamá Amada ¿Sabes qué? Siento algo feo Le digo Y mi mamá me dice Es un piecito de bebé Y expulsé al bebé muerto O sea Me dieron el alta Sin decirme Que el bebé había quedado Adentro del vientre Y es como que Yo siento que Ese sueño que tuve Me estaba avisando algo ¿No? Y Bueno Después Fue muy triste Y cada vez que se iba a cumplir Un mes Que lo había perdido Soñaba Que un bebé Se me moría en los brazos No, pues Era porque Bueno Quedé mal Un poco anímicamente Pero La verdad Es algo que uno Yo no lo podía creer Porque Ese sueño que tuve Es como que me estaba avisando algo Y bueno Eso quería contarte mi historia Y me alegro nuevamente Que Estés en el programa Me dio mucha alegría Cuando vi En Facebook Que volvías Con las noches para la mal Me encanta tu programa Me mando un fuerte abrazo Y que sigan los éxitos Para vos Que fuerte el sueño Y la vivencia que tuviste Gracias por la confianza Gracias por compartirlo con nosotros Que fuerte el programa ¿No? Descomprimimos y seguimos Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la Pop 101.5 Llegó el momento Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral De 20 a 24 Pop Radio Todos en vivo Y todos tuiteando Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral De 20 a 24 Pop Radio Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral De 20 a 24 Pop Radio Pueden mandarme También un video De WhatsApp A ver como llegaron A la historia central Mandame tu video Al 11 27 84 107 Te quiero ver en vivo En esta noche De martes 11 27 84 107 3 Tu video Por WhatsApp 11 27 84 107 3 Pueden también Escribirme En Instagram Soy Arroba Héctor Locutor Ok Si me estás Escuchando Seguime en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Y suban El volumen Historia Central Retro En el aire Esta es La historia real De Mortal Pueblo Fantasma En primera persona Me llamo Álvaro Fluch Soy licenciado en turismo Y esta es mi historia Manuel, mi bisabuelo Llegó a Villa Epecuén En la década de los 50 Con mi bisabuela Y mi abuelo paterno Allí vivieron largos años Y lo vieron crecer como balneario Por sus aguas saladas Que Decían Tenían la salinidad Del mar muerto Y servían para curar enfermedades Él no era como los demás Que iban a instalar negocios Y vivir del turismo A expensas de los visitantes No Él era algo más Diferente Mi bisabuelo Manuel Fluch Era lo que la gente Llama curandero o brujo Pero yo prefiero decir Que era chamán Hay que imaginarlo En aquella época Con los pelos rubios largos Y su barba Que más tarde recortó Caminando entre tanto Afeitado con corte de pelo americano Y a lo sumo Un bigote Él había aprendido de pibe Cuando llegó al país De chico Desde Alemania Junto a sus padres Mis tatarabuelos Este era vendedor ambulante Y luego de que falleció Su esposa Solía ir de pueblo en pueblo Ofreciendo baratijas De Buenos Aires En los pueblos del interior En Río Negro Mi bisabuelo Conoció en una pulpería A una familia indígena mapuche Quiso quedarse con ellos Y como mi tatarabuelo No era muy aprensivo Y prefería una boca Menos para alimentar Lo dejó instalarse A vivir allí Junto a esa familia Que lo adoptó Como uno más de ellos Allí aprendió Las técnicas ancestrales De los pueblos originarios Desde el respeto a la tierra A su religiosidad Y espiritualidad Esto último Incluía también El poder de convocar A los espíritus Y maldiciones Cuando fuese Estrictamente necesario Se hubiera quedado A vivir allí Para siempre Pero conoció A la que luego Sería mi bisabuela En la misma pulpería Que él Conoció a su nueva familia Y meses después Se fueron a vivir A Chipoleti Como no había médico Solía ser visitado Por los pocos vecinos De la época Para que los curara Porque ya se había Hecho fama de curandero O como decían Las malas lenguas De brujo Allí nació mi abuelo Y tras enterarse De que en la provincia De Buenos Aires Había una localidad Que estaba creciendo Mucho gracias A sus aguas termales Salinas Se fueron los tres A vivir allí En los años 50 Él sabía Que muchos Se iban a vacacionar A Villa Epecuen Para curarse De lo que fuese Y quería asegurarse Un futuro para su hijo Por eso Ni bien llegó al lugar Comenzó a hacer sociales Y también A hacerse fama Empezó curando A la gente del pueblo Gratis Al principio Lo miraban con desconfianza Pero en cuanto vieron Que lo que hacía Con remedios naturales Rendía los mismos resultados Que con los remedios De la farmacia Él no paró De tener pacientes Al llegar el verano Ellos lo recomendaban A los turistas Que llegaban bastante mal O asustados Pasaron los años Mi bisabuelo Logró solventarse Económicamente Con su trabajo Mi abuelo fue padre Y todo marchaba Relativamente bien Hasta que empezó A marchar Relativamente mal En 1975 El gobierno De la provincia Construyó El canal A Meguino Una obra Que conectaba Varias cuencas Y regulaba Y regulaba el caudal De agua De todas las lagunas De la región Supuestamente Así ninguna Se secaría Y no habría riesgos De inundación La idea que tenía Era la de estabilizar El caudal irregular Del lago Epecuen Una característica natural Propia de su condición Pero que ocasionaba Problemas al turismo local Empezaron haciendo Un canal recolector De agua Pero quedó A medio de hacer Con la llegada De la dictadura militar En 1976 Mi bisabuelo Manuel No era ingeniero Pero tampoco Era ningún bruto Sabía que alterar A la naturaleza Traería problemas Su familia adoptiva Mapuche Le había enseñado A respetar a la tierra Y a su esencia Al principio Nadie lo escuchó Estaban todos En otra Disfrutando De los 25.000 turistas Que llegaban Por temporada A llenar hoteles Y gastar En los comercios Pero todo Comenzó a verse Como mi bisabuelo Había profetizado A partir de 1980 Cuando fuertes lluvias Amenazaban con Anegar al pueblo La laguna Epecuén Crecía entre 50 y 60 centímetros Por año Y que parecía Que en cualquier momento Rebasaría El terraplén Defensivo De 4 metros De altura Que había Sobre la costa Y había sido Construido Para proteger Al pueblo Manuel En una discusión Con un almacenero En la que se calentó Como nunca Dijo Cuando Villa Epecuén Este gozando De su mayor éxito Las aguas caerán Sobre el lugar Y nadie más Podrá vivir allí Y yo Me encargaré De ver cumplida Mi promesa Y mi maldición Aunque esté bajo tierra Y bien muerto Y me voy a cobrar La vida Y la sangre De cada uno De los que siga Pisando este suelo Mi bisabuelo Murió en 1984 A los 82 años Y lo enterraron En un cementerio De Carué A 7 kilómetros De Villa Epecuén En 1985 La provincia De Buenos Aires Pasaba por una Gigantesca inundación 45.000 kilómetros cuadrados Una superficie Similar al tamaño De Estonia Quedaron anegados Por un desborde Del río Salado Los diferentes Lagos y lagunas Fueron llenándose De agua Y bajando su caudal Hacia el mar En el camino Estaba el lago Epecuén Durante una fuerte Crecida de este lago A principios de noviembre De ese año Algunos vecinos Del pueblo Y los bomberos De la zona Comentaron que el terraplén Que los defendía De la inundación Del lago Podía caer Pero las autoridades De la municipalidad Y la provincia Dijeron estúpidamente Que el desborde No pasaría A los 10 centímetros Y que Villa Epecuén Seguiría siendo El principal centro De salud turístico Nacional Pero el 10 de noviembre De 1985 El terraplén Cedió Y el agua salada Del lago Epecuén Inundó el pueblo Que tuvo que ser evacuado Por 15 días Se trabajó Para salvar personas Y bienes Y aunque no hubo fallecidos Si hubo que trasladar Hasta los féretros Del cementerio local A la vieja necrópolis De Carué Donde estaba Mi bisabuelo Enterrado Epecuén Se cubrió El fuego de agua Lenta y paulatinamente Y sus 1500 residentes Lo perdieron todo Todas las ruinas Quedaron bajo el agua Durante dos décadas Manuel Mi bisabuelo sabio Tuvo la razón Antes de morir Tal como profetizó Villa Epecuén Se inundaría pronto Pero conforme el agua Siguió avanzando Porque las inundaciones Del lago Epecuén No terminaron allí También el viejo cementerio De Carué Se inundó 7000 muertos Quedaron sepultados Por la tierra Y ahora también Por el agua Los féretros Sin embargo Salieron a flote Cuando el agua Ablandó la tierra Y la convirtió en barro Los trabajadores De la municipalidad Fueron a rescatar Cadáveres Para darles Una nueva sepultura Pero fue en vano No pudieron con todos Mi bisabuelo Mi propio bisabuelo Estaba ahí Allí Cubierto de la tierra Del cementerio Y del agua Que había profetizado Que llegaría tarde o temprano Intenté contar hasta aquí La historia oficial Y la de Manuel Mi bisabuelo Digamos Lo que todos Más o menos saben Pero el por qué Les cuento esto Es porque sé algo Que los demás no Algo oculto Lo ignorado Por la historia oficial Es que cuando ocurrió La inundación Y los ataúdes Salieron a flote Manuel Que aún estaba Debajo del agua Rodeado de tierra Sal y lago Salió de su ataúd A cobrarse su promesa Él lo dijo Yo me encargaré De ver cumplida Mi promesa Y mi maldición Aunque esté bajo tierra Y bien muerto Y me voy a cobrar La vida El cuerpo Y la sangre De cada uno De los que siga Pisando este suelo Caminó aquella noche Bajo las aguas Los siete kilómetros Que lo separaban Del lugar Donde vivió Los últimos años Salió de ellas Y surgió En la nueva costa Que se había hecho En Villa Epecuén Tras la inundación Su cuerpo Su cuerpo ya mostraba Algo de podredumbre Pero conservaba Aún sus rasgos Todos habían sido Evacuados Y quedaban Cuatro saqueadores Dispersos Por Villa Epecuén Aquellos Que se aprovechaban De la desgracia ajena Llevándose lo que aún No habían perdido Absolutamente todo Él Que prometió Llevarse la vida Y la sangre De cada uno De los que siguiera Pisando Villa Epecuén Se abalanzó Sobre cada uno De aquellos cuatro ladrones Comió sus carnes Y bebió su sangre Lentamente Los cuatro gritaron Y pidieron a Dios Que los ayudara Pero Dios No estaba ahí Sino Manuel El maldecidor Mi bisabuelo Que había advertido Que todos Se irían al demonio Si no le hacían caso Cada uno De los que volvió A buscar sus cosas O robarlas ajenas Tuvo su encuentro Con él No sé si ustedes Querrán llamarlo Vampiro Zombie O ambas cosas juntas Yo lo llamo Por su nombre Manuel Sigue siendo mi sangre Hoy Villa Epecuén Es un pueblo fantasma Habitado por los fantasmas De aquellos muertos Por Manuel El maldecidor Pero les cuento Un secreto Quienes vayan A Villa Epecuén Hoy en día Para visitar Las ruinas De la ciudad baldía Pueden a veces Ver como la ciudad Renace Ante sus ojos En su mayor esplendor Observarán A los bañistas A los chicos jugando A los lugareños Vendiendo A cada plaza Calle Y edificio Como antes De la inundación Pero eso Les aseguro Eso es solamente De la inundación La persona que nos envía La persona que nos envía este texto Cumple una internación En un neuropsiquiátrico De la República Argentina Desde hace 15 años Fue encontrado culpable Fue encontrado culpable de homicidio De su esposa Y sus dos pequeños hijos Lo único que repite Desde el día en que lo apresaron Mi bisabuelo me lo pidió Mi bisabuelo me lo pidió Esta historia es real La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop ¿Cómo andas, Héctor? Buenas noches Voy a contar mi historia Bueno, ahí vale aclarar Que yo soy bastante escéptico Para este tipo de cosas No suelo creer en nada Pero me pasó algo Bastante raro Cuando yo era más pendejo Trabajaba en una fábrica Galletitas Que hacía pepas Y tenía un compañero Que era un banda Él me contaba Siempre Que Sentía cosas en la fábrica Había lugares Donde él no quería ir Porque sentía presencias Supuestamente Las personas que Practican esa religión Suelen desarrollar Algún sentido Que es distinto Al del común y corriente Sienten presencias Y demás Es lo que me contaba él ¿Viste? Yo lo escuchaba Una vuelta Nos mandaron a limpiar el horno El horno Te explico Cada dos portes Se tiene que limpiar Porque la galletita La pepa Al tener membrillo Se puede dar vuelta Se ensucia la malla del horno Y si no se limpia Eso se hace una pasta Que se puede prender fuego Entonces Lo mandaron a limpiar el horno A él y a mí Y teníamos Por ejemplo La malla del horno Que teníamos que limpiar La parte de abajo O sea tenemos que estar arrodillado Estábamos nosotros Y a un metro La pared Estamos hablando Con él Y de la nada Se calla Se queda callado Lo miro Veo que estaba Como temblando Como con frío No sé Me le acerco Le digo ¿Qué pasa? Maxi Y me dice Vení Sentate acá Me dice Me arrodillo al lado de él Y me dice Hay alguien acá Atrás mío Yo lo miro Me río Digo Maxi No hay nadie O sea Cuando le digo eso Me quiero dar vuelta Para tocar la pared Porque la teníamos a un metro Y cuando me doy vuelta Automáticamente Siento un escalofrío Terrible Pero terrible Al punto que me hizo transpirar Y lo miro Cuando me pasa eso Lo miro Y me dice ¿Sentiste eso? Y le digo ¿Qué cosa? Haciéndome el boludo Me dice El frío ese Papa Dije por dentro Y le digo Sí, la verdad que lo sentí Y me dice Nos quedamos mirados Callados un toque Y me dice Vení Quedate acá por favor Sigamos limpiando el horno No le des bola Yo no vi nada Sentí eso nomás Pero bueno Después de eso Nos quedamos callados Como 15 minutos Que fue cuando él me dijo Ya está Ya se fue Esa fue mi experiencia No sé exactamente Qué habrá pasado Porque yo no vi nada Atrás mío no había nada Pero es cierto Que sentí un escalofrío Que jamás en mi vida Había sentido Y te lo juro Por favor Me transpire todo Whatsapp 11 2784 1073 Hola Buenas tardes ¿Cómo les va chico? Mira Yo tengo 68 años Y esto ocurrió En la provincia De San Juan Pasando Hachal Pasando Rodeo Son pueblitos Muy lejanos Entre casi La cordillera De los Andes Se veía De mi casa Bueno De mi pueblo Donde yo estaba También se veía Un pueblo Que se llamaba Buena Esperanza Yo era chica Tendría entre los 8 o 9 años Cuando ocurrió esto Fuimos a un cumpleaños Imagínate que eso Esas son estancias Fuimos a un cumpleaños A la falda de la montaña Digamos como 15 cuadras Era todo campo A la oración A la oración Se le dice Cuando ya es la tardecita Que va anochecer Que volvíamos Cuando fuimos Fuimos jugando Como todo chico Perdiendo el tiempo Éramos 4 3 primo y yo Bueno Perdí un zapato Llegué descalza Ahí con un zapato solo Jugando en los perales Perales Eran plantaciones de pera Cuando volvimos Volvimos a cruzar los perales Esos zapatos No los encontré nunca De esos perales A 7 cuadras de la casa Todo monte O sea Que el camino Era de un lado alambrado Pero todo Cubierto Con Con yuyos altos No se veía Para los potreros Ni de un lado Ni de otro Caballé de tierra Obvio Imagínate Que de repente De los perales Donde nosotros Saltábamos al hambre Cruzábamos obstáculos Como todo chico salvaje Me doy vuelta Al lado mío Me percato Que viene un burro Caminando Y le digo Le grito a los chicos Nos seguía un burro Nos seguía el burro Porque corríamos Y el animal corría Nos parábamos Y el animal Entramos en pánico Pánico mal Corrimos Corrimos Para esto El pánico Era grito Mientras yo rezaba Porque mi familia Era católica Soy nacida en Tucumán Bueno Mientras yo rezaba Y mientras gritaba La familia ya Salió afuera A ver por qué Gritábamos los cuatro De esa manera Mientras corríamos Llegamos a la puerta De la casa Nos estaban esperando Las familias Que estaban en la puerta Y nos dicen Entren para adentro El burro nos sigue Entren para adentro Y no miren Nos dijeron los adultos No miren Como todo chico curioso Nos quedamos mirando Y ese burro Se transformó En una persona Adelante No adelante nuestro Cruzó Eso es como un paredón Pero todo de alambre de púa La división Y al lado de eso Había un corral grande Que era de las vacas Ese burro se transformó En una persona Apareció una persona Arriba ese paredón Vino un auto oscuro Negro Y se metió en ese auto Por el lado del motor No Es el día de hoy Que todavía percibo La mirada de ese animal No entiendo Qué fue lo que pasó Ese día La verdad que no entiendo Hasta ahora Tengo 68 años Después con los años Me pasó otras pequeñas cosas Pero no le di mayor importancia Pero aquello me marcó Me marcó mal Creo que a todos Y todos mis tres primos Fallecieron chicos Soy la única que sobrevivo De aquella gran cosa Que nos pasó Gracias Muy lindo el programa Me gusta Los escucho De hace digamos Un mes Más o menos No había descubierto Esta onda de La pop Bueno Un beso para todos Me encanta el programa Chicos Gracias Qué honor Para nosotros Que haya tanta gente Que por primera vez Se está escuchando La noche paranormal Como siempre les pedimos Acá nos ayudamos Entre todos Si podés Comentarlo En tus grupos De whatsapp En tus contactos Que está la noche paranormal Que existe el programa Que nos pueden escuchar De 20 a 24 En la noche de pop Nos ayudas un montón En twitter Numeral de 20 a 24 Pop radio Últimos minutos Antes de llegar A la medianoche Numeral de 20 a 24 Pop radio Pueden seguir usando Ese hashtag Numeral de 20 a 24 Pop radio En el whatsapp 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 En ese whatsapp En ese whatsapp Pueden escribirnos Pueden también Bajarse la foto De perfil Del whatsapp Paranormal Y compartirla Con sus propios contactos Es más Te invito ahora Métete en el whatsapp Paranormal El 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Descargate la foto Reenvíala a tus contactos Y pedile por favor A tus contactos Que la reenvíen A sus propios contactos 11 27 84 10 73 De esa manera También Viralizás el programa Una historia más En la noche paranormal Bueno, entonces Te voy a contar una historia Que me pasó hace unos años atrás Fue una vivencia Con un amigo Ya no estamos con nosotros Un amigo muy allegado a mí Resulta ser que yo Me junté a cenar Con este Este pibio amigo mío Me llamaba Pablo Me empieza a comentar Que tiene una experiencia Con su despareja Hace unos días atrás Esta chica se llamaba Erika En un momento En que él estaba charlando Con esta chica Estaban tratando De arreglar su relación Esta chica Se levanta En la silla En el comedor Se va a la cocina Y en un momento Él escucha como un sonido Como acá en el piso Al acercarse A la cocina Nota que Esta chica Estaba como Como orinada encima Se empieza A reír De una forma Anormal Empieza a reír De una forma normal Todo esto Me estaba contando Todo medio nervioso De toda la situación No solo eso Sino que empezó a hablar En un idioma Medio en portugués Yo le pregunto ¿Pero esta chica Es de la región? ¿Le digo algo por el estilo? Le digo Dice que no Que no sabía Bueno me termina de contar Que él La lleva al baño Le lava la cara un poco Sigilizó Y que Y que se fue Como que no No habló más Después de ese momento En los días Que pasaron Que no fueron muchos Yo lo vi al tercer día Que lo había vivido esto No solo eso Sino que cuando Cuando estamos En la casa de él Yo decido A mí me acostar Porque fue un día Entre semanas Teníamos que trabajar Yo me voy a acostar Él se quedó Ordenando un poco abajo Juntando las cosas Con las cuales Habíamos comido Yo cuando me voy a acostar Estoy sacando el buzo Descambiando un poco Siento que me empujan Y me caigo Le golpeo la cabeza Contra la pared A todo esto Mi amigo sube corriendo Y me dice ¿Qué te pasó? Decí que habías tirado la tele Y me dice No Pablo Le digo Me empujaron Le digo ¿Qué te van a empujar? Me dice Sí me empujaron Le digo Pablo No me creían Todo esto bajo Lo ayudo a terminar Con sus cosas Porque medio como que Me había asustado Más todo lo que Él me había comentado Estaba medio sorprendido Afustado Y cuando nos vamos Los a descansar Él va con su perro Se llamaba Tyson El perro Se entra a la habitación Y empieza a mirar Hacia los rincones Empieza a mirar Hacia el techo Y estaba como asustado Queriendo se meter Abajo de la sábana Y él Le decía Tyson ¿Qué te pasa? Tyson ¿Qué te pasa? Me dice Che ¿Qué le pasa al perro? No sé Le digo Me estás asustando Le digo yo Yo me voy Le digo Cuestión que El perro Se queda quieto En medio de la cama Parado Y se le empieza A luchar el hocico A crecer Las uñas Las patas Y a Y a Y a Como a chuparse A todo esto Yo asustado Agarro todas mis cosas Y me voy Al otro día Intenté comunicarme con él Y no pude comunicarme con él A ver si estaba todo bien Pasando las horas Vengo de trabajar Me preocupaba por el trabajo Cuando llego a mi casa Mi madre me dice Que me comunique Con la madre De Pablo Y cuando Cuando hablo con él Me dice que El perro había enloquecido Me comenta que había pasado Con el perro Porque el perro había enloquecido Y lo había lastimado tanto Lo había lastimado tanto Que lo llevo a morder en el cuello Y lo llevo al hospital Porque no No tenía nadie Que lo lleve No lo pudieron asistir a nadie Estaba solo Yo la verdad Cuando me comentó eso Le dije que no sabía nada Que no Que no entendía Que es lo que había pasado Porque el perro Nunca había tenido esa reacción Y nunca pude decirle La verdad De todo lo que había pasado A la madre Hoy en día Recién La estoy pudiéndome recuperar Estuve yendo muchos años Al psicólogo Contándole toda esta situación Muchos no me creían La mayoría Nadie me creyó Esta era mi historia Y era la historia Que le quería contar Y si me está escuchando Madre de mi amigo Paula Perdóname Que no te dije la verdad Esta es la verdad Espero que le haya gustado La historia Su historia verdadera Y que tenga buenas noches Buenas noches Héctor Bueno para normal Mira te comento algo Que me ha pasado Cuando era más chico Una vuelta Estando de noche Solo con mi mamá Y mi hermano No ocurrió un caso Empezaron unos ruidos Unos ruidos Por el techo Y que es como que Caminaban y caminaban Y bueno Y mi mamá Se le cedió Por querer Insultarlo Viste Y le pega el grito Que por qué nos molesta Que no dejen de molestar Bueno Y que pasó Es como que Que se resbaló Y cayó rodando Como una bolsa de papa Cae Y pegan unos malvones Unas plantas de malvones Que estaban en un jardín Cae arriba de los malvones Y una planta de Y otra planta más Y se siente como Se raja todo Se quiebra todo Los gajos Y hizo un gemido Como que Como que Se golpeó fuerte Bueno Quedamos por supuesto Ni salimos afuera Estábamos solos Al otro día Se nos da por salir Y vos sabés que Los malvones Y todas las plantas Que estaban Quebradas Que se sintieron Que se raja Quebraron Estaba todo normal Eso nos supo pasar Una vuelta a misión En San Javier Bueno Gracias por todo Y que sigan bien Muy lindo programa Contanos Tu experiencia paranormal 11 2784 1073 El whatsapp De la noche paranormal Paranormal Ay 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 Salgamos un poquito Del clima paranormal Para cerrar Casi a las 12 de la noche En la Argentina ¿Quién llegó hasta el final? Buenas noches editor Acá reportándome Lucas de la 160 Presente Paranormal Paranormal Buenas, Héctor. ¿Cómo va? Calesequi, 3F, milanesa gigante. La milanesa más linda, más rica, la más mejor de todas. Bueno, mandá, mandá, guacho, mandá, guacho. A la trasnoche paranormal, como todas las noches. Desde las 7 que abrimos el local hasta las 12 de la noche. Nos quedamos después de horas para terminar de escuchar las historias. Vamos, loquito. Quién se quedó hasta las 12 de la noche, 11, 27, 84, 1073. Héctor, aflojá, aflojá con la mujer esa que grita, ¡Panel normal! Que me haces caer de risa. Así que tengo el barrijo puesto y la gente no se da cuenta. ¡Panel normal! Acá, Luka, el asiento de suerte. Gracias, Luquitas. 11, 27, 84, 1073. Cerramos, dale. A la amiga Micaela Alejandra Vacas, que me insistió tanto a escuchar la radio. Estamos escuchando, Mica, acá con mucho. Muy bien, querida. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, chicos. Quienes escucharon hoy por primera vez el programa, me pueden mandar un audio al 11, 27, 84, 1073. 11, 27, 84, 1073. Héctor, yo te escuché hoy por primera vez. 11, 27, 84, 1073. Héctor, loco, qué placer escucharte de nuevo. Súper contento con la noche paranormal. Pero no se olviden de fonoterapia. Me he cagado de la risa con fonoterapia. Ya volve, ya volve. Un abrazo gigantesco de acá de General Roca Rionel. Que siga subiendo el rating, querido. Hola, Héctor, ¿cómo te va? Bien. Como Jorge y Patricio, andamos laburando todavía. Reparto de mercadería. Muy bien. Bueno, queríamos decirte que la radio está muy buena. ¿Qué están repartiendo? Que no cambien. Fafafá. Y bueno, saludos y abrazos. Mercadería. ¿Qué es lo que escuchan? Están repartiendo... No, mercadería. No le corté el mambo al hombre. ¿Qué te reí, loco? Vale, que quería escuchar la historia. Muy buena cómo la cortan a la Andresina, ¿eh? Ya nada más eso. ¿Dónde la sacan? ¿Quién era este? ¿Cómo es? ¿Quién era? ¡Para Norma! Pregunta para Héctor Locutor. Si la radio está físicamente en la pop. ¿Por qué el libro lo sorteas en Twitter? Sí, porque para los Twitteros, querido. Son seis personas nada más los que estamos tuiteando hasta hace un rato. Suerte. Seguí tuiteando, querido. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. ¿Por qué te mereces el libro vos? Héctor, yo quiero el libro porque. ¿Por qué te mereces el libro vos? Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Yo creo que me merezco el libro de las historias porque no tengo Twitter, no tengo Instagram, no tengo Facebook. La única manera de poder ganármelo es por acá. Pienso que por eso. Gracias por todo. Bien, chicos. ¿Quién llegó hasta el final? ¿Me mandan un video? ¿Los que llegaron al final? ¿Cómo llegaste al final de la noche de martes? 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Hola, Héctor. Soy Alfredo, desde el Átrico. Yo quiero hablar con Elvira. Ese ya tuve una historia de cosas. Sacá, sacá. No lo conozco, no lo conozco. Era pito corto. No, maestro. Nosotros estamos llegando hasta el final acá. Es un gran programa, Héctor. Excelente, loco. Paranormal, normal. Paranormal. Bájense la foto de perfil del WhatsApp paranormal del 11 27 84 1073. Por favor, bajate la foto de perfil del WhatsApp paranormal y reenvíala a tus contactos. Pedile a tus contactos que a su vez reenvíen la foto a sus propios contactos. Viralicemos el programa, por favor. Héctor, en vez de regalar el libro, ¿por qué no entregás tu libro? Para mí, esto es normal. Hola, Héctor. Hola. Qué programa tan inspirador y alentador nos hace volver a la vida, Héctor. Te agradecemos que tan probable sea de que hayas experimentado algo paranormal. Queremos decirte a todos los creyentes que pronto cada uno tendrá su propia experiencia para contar. En carne propia estaremos visitándolos y pronto habrá más historias que contar. Bueno, 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 bueno. Me dio miedo. ¡Dale, boludo! No le gustó. Héctor, yo me quedé hasta el final escuchando la pop paranormal. La verdad, me gusta mucho, aunque algunas veces me cago las patas. Y es un poquito la idea, loco. Trabajo en Palermo, en la calle Arce. Está muy buena la radio. Abrazos para todos. Chau, loco. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo me quedé hasta el final. Bien, muy bien, muy bien. Y me encanta el programa. Ya voy a compartir un par de historias que me pasaron y que fueron bastante importantes. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo para vos, chicos. Llegamos al final a las 12 de la noche en la República Argentina. Gracias. Mañana volvemos. Se quedan con el bonus. A las 2 de la mañana volvemos en formato bonus de 2 a 4. Ahora llega Claudio María Domínguez. Y a las 2 de la mañana el bonus paranormal para seguir haciéndote compañía en la madrugada de la pop. Hasta las 4 de la mañana. Sigan usando el numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. El programa lo colgamos en mi canal de YouTube. Suscribite gratis a mi canal de YouTube que es Héctor Locutor. Búscame en YouTube Héctor Locutor. Suscribite gratis a mi canal. Tocá la campanita en Héctor Locutor, mi canal de YouTube. Héctor Locutor. Podés escuchar el programa de nuevo ahí. Y podés escuchar las historias centrales que las cargo en mi canal de YouTube en Héctor Locutor. Gracias a todos por estar ahí. Pueden también saludar en el Instagram en arroba popradio 101.5. Volvemos mañana a las 8 de la noche en la mona con la previa. Y a las 9 vuelvo yo con la noche paranormal. Si somos muchos, no somos pocos. Gracias. Gracias. Gracias.